Crossover, por Vortex, por Vortex. Crossover, por Vortex, por Vortex, por Vortex, por Vortex, por Vortex. Crossover, por Vortex, por Vortex, por Vortex. Soy tu jefe, haces lo que digo. No, fuera de la tanda me lo dijiste. Ah, estás diciendo cosas que no hay testigos primero. Yo creo que pasé justo igual, ¿eh? Doy fe, doy fe. Uy, Dios mío. Doy fe. Escuchame una cosa. ¿Cuándo fue esto? Cuando hago el segundo E, cuando se va el segundo E, cuando me rompo al final, yo sentí un... Ahí se rompe. Ay, pero no le di bola. Sí. Voy a casa, hago mi vida. Sí. Y yo estaba solo, no había hablado. Y en algún momento salgo al kiosco. Ayer esto. Ayer, tipo siete de la tarde. Y cuando quiero hablar, salé. Dale, 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 dale. Y digo, apa, 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 acá pasó algo. ¿Pero no hablás solo vos en tu casa? Yo me hablo y me respondo, ¿eh? Ahí yo me hubiese redado cuenta. ¿No hablás solo? Ahora entiendo. ¿Qué te decís vos? Sí, a veces me practico diálogos, lo que le diría a alguien. Después no me sale cuando se lo quiero decir a esa persona. Pero me habla mucho sola. La discusión interna las es vocal. La hago, la verbalizo, la verbalizo. Yo la tengo acá. Y gano cien. Gano cien. ¿Por qué no te quedaste en tu casa, Mili? Soy héroe. Sos héroe, te querés dejar la vida. Porque yo prefiero que te quede en tu casa y no que te rompa y después no venga. No, quedaban cuatro días después. La realidad es que cuando venía, yo dije, va a mejorar. Y está mejorando un poquito. Está mejorando un poquito, Vala. Y cuando venía caminando venía haciendo. Ah, 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 ah. Bueno, a nosotros nos pasó. A nadie le pasó, a mí me pasó. Deben ser las cosas peores que te pasan con el tema de quedarte sin vos, sobre todo para que lo que laburamos hablando, digamos. Porque decís, bueno, ahora me dedico a otra cosa El instrumento Claro Guionista, a ver qué tal guionista Uno prueba, ¿no? Esa es la herramienta, pero lo dejaste hecho pelota Igual cuando vos dijiste Miren que yo estoy un poco Refriado, en realidad dijiste Mirá que estoy refriado ¿Cómo? Acá está el culpable Que es el turquito Igual hoy repite Hoy bato el récord Se va a morir en vivo Hoy llevo a dos minutos Estamos buscando la muerte en vivo Estamos yendo a eso ¿Hace cuánto que hablás sola, Nadia? ¿De chiquita o...? Hace bastante que hablo sola He hablado sola en la calle caminando también Que me enganchó a una amiga Me dice, ¿estás bien? Y capaz no sé si venía ensayando Hablo mucho sola yo ¿Ensayando qué? No sé si tenía algún show o algo Y lo estaba pasando en la cabeza El barbijo, la pandemia Ayudó muchísimo a mi psicosis No sé cómo se llama eso Pero sí, yo hablo sola ¿Pero hablás en voz alta o no? Sí, sí, por supuesto que sí ¿Haciendo historias o...? Todo, todo, todo Lo que quieras Lo que el tema que ve es más Plingy Capaz inicie una discusión con alguien Con un otre Claro ¿Pero son las dos voces? No, no Soy una Y me respondo en mi cabeza Lo que la otra persona me diría ¿Viendo algún tipo de TV? ¿También le hablás? También, también puedo discutirle a un protagonista de alguna cosa Sí, sí, sí He tenido relaciones, no sé, con Gustavo Bermúdez Ha sido mi pareja Hemos tenido conversaciones Claro Con Juan Palomino también Con Juan Palomino Con Juan Palomino Sí, me gusta mucho todo lo del... ¿Eh? Lo negro, ¿qué es? Lo negro Bueno, perfecto La primera cancelación a las 10 o 9 No, no, no Pero me gusta Yo estoy diciendo que estoy a favor de todo eso Claro Está muy bien Así que, pero yo para mí Hay gente que se habla y se responde Sí, pero generalmente se llaman locos Claro, bueno No, bueno, pero también te hablás y te respondés siempre en tu cerebro En tu cerebro, claro No es que estás hablando como nadie que expresa y exterioriza la conversación No, yo lo exteriorizo A mí me pasa que por ahí yo estoy hablando solo Y no sé, y ponele que me estoy peleando conmigo mismo Y viene alguien y me dice Che, tal cosa No, no sé Y viste como ya Y digo, ¿por qué? Claro Sí, sí, yo estoy... El problema es adentro Claro Exactamente Exactamente Pero lo de nadie ya es hablar directamente Sí, 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 yo lo veo Pero qué diferencia hay entre imaginártelo y decirlo Nada Y un psicólogo te dirá que mucha Bueno, en mi caso me pasa a veces que me dicen ¿Quién? ¿Quién qué? ¿Quién qué? No, 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 perdón No eras vos, no eras vos Disculpá, disculpá Claro Algo que haces vos Sí Que me identifico también al personaje de la película Decís, dale, pelotudo Claro ¿No ves? No lo... No vayas ahí No ves que está ahí el chabón con la motosierra No vayas No vayas ahí Eso, ahí te van go Pero después en la contestación Ahí dice vamos alejándole los objetos filosos o contendentes Bueno, bueno, puede ser, puede ser No digo que no Pero sí Ponele, en el tema de la relación con Gustavo Hermoso Ah, somos una pareja hermosa Eso ¿Cómo es? ¿Cómo la convivencia? ¿Cómo se puede? La pareja hermosa La verdad que nos llevamos muy bien ¿Es poliamor esto o fue dos relaciones? ¿Poliamor? No, en un momento hubo un solopamiento Pero ellos no lo tomaron a mal Bien, no, claro Sí, tenemos una relación hermosa Nos admiramos mutuamente Sí, 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 es hermoso Uy, ¿sabés qué? Ahora, ayer me lo crucé a Pablo Echari También, también he tenido relaciones con él ¿Con Pablo Echari? Sí, sí Bueno, te cogiste a todos al final No, para, sos tremendo No En mis sueños Mili No soy yo, es otra persona Es otra persona O sea, cambié una cuadra Evil Millie sin voz Cambié una cuadra con Pablo Echari Y ahora estoy dudando si era el real o ahora me lo imaginé No Y ahora ya me hizo dudar nadie Ah, ¿y lo que se pregunta? Ahora tengo miedo de empezar una relación con Pablo Echari Pero pará Vos cambiaste una cuadra con Pablo Echari Y no le dijiste ¿Qué hace Pablo? No, nada Nada Cero Igual vi, tipo, toda la facha O sea, ahí te la cuenta Bueno, yo lo he visto a Palomino en vivo Y no, dije Ay, no, no puedo, no puedo Al Palomino de verdad No lo pude saludar nunca Me lo he cruzado en un montón de lugares, eh Y no A mí cuando me va a decir Explícame por qué tenés tanta facha y nosotros no Tipo O dime una cosa, eh Genética, chau Genética, hasta luego Escucha, ¿y nunca hubo relación paralela? Engañaste a uno con otro Sí, sí, sí Los he engañado en mis sueños ¿Y cuántas relaciones en paralelo hubo? Creo que tuve con Gustavo Bermúdez Con Juan Palomino ¿Con quién más? No, creo que... Esos los pegué mucho Esos los pegué mucho Ismael todavía no... No, porque Ismael como vive lejos Es más a larga distancia lo nuestro Pero nada, es sexting ni siquiera Pero lo podés traer igual Pero digo, vive lejos Es más una cuestión de larga distancia La señal no llega Esto es real, chicos Esto es muy real Yo soy argentina Yo soy realista en tus fantasías Mirá, está Gustavo atrás Hola, Gustavo Está como siempre Normal No, mentirá No, mentirá Perdón Sí, sí Hace muchos años que estamos en pareja Desde que hacía Nano Mirá Pero seguís enganchada con él Sí, sí, sí Porque aparte Esto yo ya lo conté una vez Él está en pareja Con alguien que es pariente De un pariente de mi prima De la pareja de mi prima Es público Claro Para la reflexión, ¿no? Claro, él está con Verónica Barano Verónica Barano Sí El marido de mi prima Se llama Gastón Barano Chicos En algún momento En algún cumple En algún cumple Nos vamos a encontrar Y ella se va a dar cuenta ¿No te da cosa? Para mí se va a dar cuenta Y bueno Pero no le queda otra Que Gustavo me ama Y bueno No va a tener otra Que separarse Si lo ama Lo va a dejar libre Ahora Ahora tengo una pregunta Nadia Cuando vos Supongamos esta situación Cumpleañito de tu prima Sí Cae Verónica Barano Con Gustavo Bermúdez ¿Y vos caes con Gustavo Bermúdez Imaginario o Son dos No, cae con Juan Palomino Para que se pudra todo Lleva Palomino Claro ¿Y este Gustavo Bermúdez de verdad ¿Vas a saber de esto? ¿Se va a dar cuenta? Eh Y no sé Para mí la cara mucho me vende Si no soy No puedo Porque mi pregunta es Si cuando tenés el imaginario El imaginario es otro Gustavo Bermúdez O es el mismo que Mira Claro La verdad que Ha cambiado mucho En mi imaginario Porque Hizo una serie hace poco En Star Plus Sí Que la vi toda Y Cambió mucho De cuando era nano Pero bueno No importa Este por ejemplo Este Gustavo Es un poquito viejo No No Este es el de ahora Este es el de ahora Está inmaculado Hijo de puta Banca muchísimo el corte de siempre Sí Tiene Digamos Más flequillo Que antaño ¿No? Porque Tiene más frente Pero para mí es el síndrome de Facundo Arana No me voy a cambiar el corte nunca 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 en la vida Pero el flequillo ya le sale Pero el flequillo ya le sale De acá del medio No importa cuánto sol Pegue en el techo El futbolista es mucho de eso Gustadia A mí me re gustó ese ¿Qué es lo que más te gusta Gustavo? La facha que tiene Es un chabón que tiene No sé cuanta edad tiene Debe tener tipo 60 años Y es todo alto Divino Siento que huele bien Habla raro Tiene una forma rara de hablar Bueno Deja de tirarle Mili además ¿Estás celoso? Habla mal Y mirá como estás hablando ¿Estás celoso? Decime la verdad No pará de pegarle Palomino es un pelotudo No pará No pará No me hagas hablar Imáil Serrano No Tenemos nota con Palomino Tranquilo Si hay nota con Palomino Nadie es mi novia imaginaria Se termina lo que se da Se termina lo que se da Se termina lo que se da Ahora ya está Cambio acá Porque acá ¿Cómo es la convivencia Con nadie imaginaria En tu hogar? Bien Yo necesito a alguien Un poco más Yo te debo romper las pelotas De una manera Es que yo necesito eso Sí Yo necesito un poco de estabilidad Necesito un poco de ciencia Otra vez la toalla tirada en el piso Emiliano Dale Todo tirado en el piso Yo vivo en las nubes Nadie necesito un poco Ayer cuando estaba mal de la voz Le dijiste Vos que sos científica Sí ¿Qué me puedo tomar? Y me tomé lo que me dijo ella Un caramelito de miel recién Un caramelito de miel ¿Ves? Esta vez te das cuenta Ni bien llego Te das cuenta Gustavo Bermúdez Ni en pedo haría lo que vos hacés No, es verdad Ni en pedo sería un vibrador humano De un minuto Ni en pedo No, eso no lo hace No llegó al minuto No, bueno, era otra vez No, no Llegó a 54 segundos Casi, estuvo muy cerca Llegó a 54 Y así quedó Pobrecito No, los 30 después me mataron Los 30 segundos Los 30 segundos Los 30 que terminaron en un Escuchame, Mini ¿Y hace cuánto que están saliendo Con la de Imaginaria? Desde esa vez que le hicimos Una nota en ácido Ah, una banda ¿Dónde? Ácido Vos viniste ácido ¿Ácido? Vino acá a Bortelix Hace mucho con Gallo, ¿era? Sí ¡Ay, sí, revine! ¿Vos viniste? Sí Pero hace mucho, mucho, mucho Mira cómo te acordás Mira cómo te acordás ¿Qué has desflechado desde ahí? ¡Qué bárbaro! Vinieron tres científicos Sí, vinimos yo Julián y Vanessa ¿Qué memoria que tenés, boludo? Y después dijeron Si alguno se animaba A hacer parte de su rutina Y yo la hice Y la única que se animó fue ella Claro Los otros dos nos animaron Y yo Mirá cómo te acordás Yo borré mi mente eso ¿Yo estaba? Y vos debías estar Sí, pero por ahí me falté por algo No, yo no me acuerdo No me acuerdo Yo estaba Estaba unudilado Ay, qué tarado Mirá cómo se acuerda Eso fue 2014 Yo me acuerdo que había Unas sillas más altas Sí, sí, se cambiaron Hubo muchas sillas Sí, bastante incómodas Para alguien que pidió Un metro y medio A lo mejor fue el año De las banquetas Fue el año de banquetas Que fue muy complicado Mirá cómo lo tenés guardado ¿No te lo dije a vos? No Se lo habrá dicho A Julio Imaginario Se lo dije a Julio Imaginario Que es mi otro amante Claro Que es mi otro amante No sabía eso Mirá qué dato Perdón, Nadia Pero yo tengo un poco de memoria No, no Yo no me acuerdo En qué año En qué año vine Hace mucho fue Cuando recién empezamos A hacer estándar científico 2015 Con él, ¿eh? Sí, sí, sí Cuando recién empezamos A hacer estándar científico Vinimos acá Para promocionar esto 2014-2015 Cuando vos la llamaste Yo pensé que era Que te acordabas de esa vez No, no, no No, de Cheque en Blanco No, no Yo me la crucé En una charla en Cheque Y ahí Dije Hay que llamarla a nadie Vamos 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 Se van a coger No, chicos Por favor Estamos feriados Pero tranquilos Acá esto es todo seriedad No hay nada Por favor No No, basta Bueno Pasa una gente Sí Escúchame Pero Necesitá que te dé una mano Meli No O podés solo Podés solo Por favor Que estamos en el secundario No, si no el barba Hace un freestyle Hacemos nuestra gracia Yo ya le traje caramelo Quiero que el barba Hace un freestyle Buenos días ¿Cómo sería el freestyle? Hace un freestyle ahora Estamos en el secundario Haceme gancho Pero con freestyle Ah, bueno, dale Haceme gancho Con freestyle Yo, yo, yo Dale Sí, sí, sí Voy a ir de a poco Pero voy Bueno Escuchá Yo Yo, 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 yo Yo, yo, yo Miladia is real Miladia is real Sí, bueno Miladia me encanta A mí también, a mí también Banco Banco fuerte Hoy, en el día de hoy Vamos a tener a Martín Pirojansky Aquí con nosotros Vamos a estar hablando Del show de Duki Del día de ayer Nadie estará con su columna Exacto Ah, dice Leiva Eras vos el de Cheque Blanco Recién me cae la ficha Dice No, para A mí me pasó exactamente lo mismo En Cheque Blanco ¿En serio? Sí, porque yo tenía que ir a hacer algo Con el Tuku Y me sentaron al lado Estaba tan nerviosa Y después en un momento Dice, ah no Julio, Julio Leiva Y dije, ay Julio Leiva ¿Está bien? ¿Es el mismo del otro? ¿Es el mismo? ¿Es de Caja Negra? No Estaba nerviosa por el Tuku Claro, no Estaba nerviosa Porque sabía Que era una transmisión En vivo De Tecnópolis Pero no sabía No me imaginé Que iba a haber tanta gente Pero antes No habíamos hablado Que te di media luna No me acuerdo Sí, también Que me diste media luna Pero ahí yo no identifique Que eras vos Estaba muy diciendo Hay mucha gente acá Y no me imaginé Hay una media luna Hay una media luna ¿Estás para hacerle gancho Barbita? En un 100% Perfecto Vamos a ir con Una base Yo 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 no te hago beatbox Bueno Estamos con una base A ver, a ver Dale, dale Mili Tirá, tirá tu base A ver No, no Para, para Sacalo, sacalo Están matando el freestyle No, sacalo Sacalo, sacalo Vamos a ir con el vivo de Mili No, es una cosa de loco Están matando el freestyle, chicos Pero la garganta La garganta Para que se va a morir No, no ¿Estás bien? ¿Estás para nada? Dale que no hay masterclass Dale que no hay masterclass Dale todo No, cuatro días después Dale, inter Yo me voy Yo me Después Entro Después No lo está cuidando ni a él Ni a él Es impresionante Barba esto Está hirviendo algo Siento que está hirviendo algo Algo denso Escupí Ya está Terminá Escupí Está cargando Murió el freestyle Era como que estaba hirviendo polenta Ay, no Era una cosa rara Friendo polenta Friendo polenta Bonita Ah, ah Bueno Ok Yo, yo, yo A ver Vamos a arrancar Esto es lo cierto Me voy tirando un freestyle Mientras me despierto Claro El verso improvisado La energía de mi lado Tirando un freestyle Terrible feriado Escuchame Nadia Tengo un amigo que gusta de vos No es él y no soy yo A ver Yo sé que esto te interesa No es Julio y no es el Barba Pero está en esta mesa Mirá El Barba sube el humor Y míralo a Mili Ya entró en calor Mientras el Barba rapea Y te lo dice Sí El Mili que recorrió un montón de países Mili tiene demasiado nivel Y encima Tiene una colección de tazas de té ¡Oh! Decime qué pasa En cualquier momento Él te puede invitar a su casa Vos Si tenés onda con él Me lo decís a mí Y yo le voy a decir a Mili Como te lo dije a vos en un free Es increíble lo que hace el Barba En un feriado Viste Julio La suerte siempre está de mi lado ¡Vamos Barba! Me desperté Me desperté Muy bien Muy bien Bien, ¿no? Hermoso Dije todo Hermoso Igual mentiste un poquito ¿Eh? Mentiste un poquito No, pero tenés una Bueno, no importa Conseguimos Conseguimos Es una colección de dos tazas Una taza Una Sí, sí Más de una distinta Es colección Una y sin el mango ¿No? Con la que ya se agarra así Te voy a pensar Comprar tazas ahora Bueno, lo bueno Es que tienen que ser todas distintas Así que vas a cualquier reventa Bueno, esta ya me la llevo Yo creo que eso ha colaborado un montón No quiero recargar las tintas ahí El tema del Julio Imaginario Quiero saber qué hace ¿Qué conversación tenemos o tenés con...? Pues no sé si soy yo o es otro No, yo le canto a las cuarenta todo el tiempo Está bien Está bien Claro, en las discusiones imaginarias siempre ganás Cantar las cuarenta es... ¿Qué sería cantar las cuarenta? No, pero siempre En las discusiones imaginarias siempre ganás Ganás Cosas así Llego a casa y digo No voy a hacer el... ¡Eh! ¡Boludo! ¡Boludo de mierda! No voy a ir mañana a trabajar Si es feriado, es viernes Claro ¿Por qué me tomás, pelotudo? Te poteo mucho, ¿viste? Y después venís así Y después venís Y te digo Hola, Julito ¿Cómo te fue ayer? Pero en esa conversación vos le decís Tenés razón Disculpame Igual somos amantes también ¿En serio? ¿Quieres saber quién es el activo y quién es el pasivo? No, yo te hago el amor con bronca No, no, no Yo no puedo seguir Pero es un montón lo que estás haciendo Y sin ganas Si te sientes que te quiero ni nada Sí, 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 con bronca ¿Cómo es? Y tenemos una relación medio sado O sea que yo estoy tipo esposa, sartado Sos mi esclavo ¿Hay cuero? ¿Hay cuero ahí? Con nadie tengo una relación hermosa Con vos ¿Por qué elegís el amor con nadie? Porque yo he enojado de acá Con vos Y yo lo de caramelito de miel Yo lo trajo bien Ella me cuida Ella me dice No le hagas eso a Julio Ah, ella está presente Sabe todo Ella está presente Ay, muchísimo Pero no, no mira Ella no mira Después le digo Vá, anda para allá Anda para allá Vá, sentás a tu habitación de sado Vos siempre estás en la habitación de sado No salís de ahí Claro La pared es roja Ahí te suelto las amarras Te reto un poquito Te hago el amor Y después te dejo encerrado Y me voy Te canto a las 40 Quiero pensar en ese que entra recién Y aprende Y está Mil diciendo Te hago el amor Te ato Mil disculpas Es que no la aburre Es como un aborto ¿Qué onda? ¿Qué están haciendo? ¿En qué andan? A ver en qué andan Y Mil me está Más o más Escuchame una cosa ¿Cuero? ¿Estoy vestido de cuero? ¿Cómo estoy? Vos retras todo Todo No, los pantalones Que tienen el culito al aire Sí, y tenés el El coche Tengo la bola Te saco la bola Así cuando llego Te reto Ya me lo estoy imaginando Y me quiero ir Me quiero ir Estoy incómoda Escuchame una cosa Acá dice Lorucha Dice Entonces ahora Julio Imaginario Está encerrado Obvio Ay, boludo Lo quiero liberar Pobrecito Claro Como que quiero ir a Va nadie a imaginaria Quédate tranquila Hay que liberar un Julio Liberalo Déjalo ir Claro Y esto es todos los días así No salimos a pasear No hacemos nada Vos no Con Nadia salimos Claro Es verdad Por el chabón que dijo Voy a escuchar al que le hizo La caja negra de Oliva A ver qué temas toca Qué profundidad Dice Marco Con Nadia vamos al Rosedal Hacemos cosas hermosas Claro Saltamos buscando colegitos Pero yo me pongo feliz Sabiendo que vos estás ahí encerrado Dice Es y salta a las 12 Esto Dice No vuelvo por unos días Y encuentro esto Qué pasó 50 sombras de Mili 50 sombras de Mili Yo creo que vos sos un poco así Así que No te gusta la Epa La paliza Que soy paliciador Sí O recibidor de paliza Pero yo creo que No me animaría ninguna de las dos cosas No yo creo que No te hagas el boludo Yo creo que acá te haces el No yo te ato Pero vos Es al revés Me gusta que me aten Sí Para mí que es Mili Yo creo que me daría un miedo Desatame 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 No por favor Creo que me daría un cagazo Yo creo que hay un barbo imaginario Que te hace atar Uy tiene pinta Sí la cara de vikingo que tiene El multiverso este es tremendo Yo pensé que los tiros pasaban Te damos tu imaginario Vos también Este es re severo Este es re severo Lo que pasa es que a mí me atan y yo tengo miedo Yo digo acá me roban Me roban la casa No es que pienso Te puede pasar Yo siempre pienso algo Que están haciendo con el crimen Me drogan y me roban la tele Estoy segura Déjame pero no me roben nada Ay me van a robar los funcos Digo Estás atado mirando los funcos Ahí No los funcos no Lo que es que tiene dos funcos No es que tiene Me sedujero que me ataron para robarme los funcos Ya es colección Ya dos funcos ya es colección Listo Sí para mí hay un barbo ahí Pegando Con esa cara de vikingo Lo imaginario me excede Mucha vergüenza te da Barba a hablar de esto Sí porque Porque no hay un límite Entonces No 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 hay Pero es un feriado Hasta donde llegaremos Claro Y digo bueno Ojalá que no me pregunten Y bueno Acá estamos La puta Pregúntale Emili Bueno si me vas a atar No seas tan rudo Que pueda mover las muñecas Aunque sea que se pueda soltar Cualquier respuesta que yo dé Va a ser un avance Un avance Y va a terminar Ahí uno decía Miri se fue tan al pasto Que está peleándole Para los circuitos de Fórmula 1 Yo no dije ninguna grosería No Atar no nada Atar no nada No dije nada grosero No no Vos dijiste que te vas Con tu Nadia imaginaria Dejando encerrado A tu Julio imaginario Y si pero se lo merece Claro Yo creo que le gusta vestirse de osito Viste Con peluches De esos ¿Alguien? ¿A mí? ¿Alguien? ¿Alguien que le gusta? Al barba imaginario Al furri Ah puede ser Al barba imaginario Listo que te arte así todo Muchísimo Sacándose la remera Y quedando en tetis O hay gente que le gusta Ponerse lo de los pañales Y actuar como un bebé Uy No Ese barba Ese imagen Ese es varísimo Me inserté Sola Me inserté una imagen en la cabeza Que no está buena Nadie Es peleado y hoy El ente regulador de la radio No trabaja Si No hay nadie en la radio No hay otros kilombros chicos Que Si Después ya vamos a hablar Pero hay otra cosa Bueno a Cristian Castro Le gustaba tomar el biberón Ah ¿En serio? Claro Mira el vestido de bebé Todo No lo dijo en TV Pero si te gusta tomar el biberón Probablemente un pañal te cae Si Se pasa que vas a comprar Compras todo el kit Claro Y si Si salís con él Tenés que jugar a eso No puedes jugar a otra cosa Tenés que llevarle No sé El cepillo Cuando te vas a dormir con él El cepillo de diente Y la bolsa de comodín No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está No hacía falta No La lema Furry azul Encima Claro Y tomando Porque está La mamadera de Elmo Está tomando Mirá que linda Mirá que linda mamadera No te No, no, no No te gustó No te gustó Me pareció lindo Que tenga el Elmo Porque él dijo Que en algún momento Iba a sacar una línea De biberones para adultos ¿En serio? No se necesita Es algo que no Porque aparte Yo creo que al que le guste El biberón Le gusta que sea de bebé Claro Porque la fantasía Es ser un bebé No un adulto Tomando la mamadera Biberoneiro Escuchá Es verdad No se podría usar Porque no es cómodo ¿O no? El biberón ¿Qué es cómodo? Un ferné Un ferné ahí No No, no, no No, no No, pero No, el ferné Hielo No, no, no No, una birra ahí No, pero aparte La birra es peor La birra es peor Es peor por la espuma Sí Dicen que si tomás cerveza Con cuchara Te pones en pedo Te morís ¿En serio? ¿No escuchaste eso? Compré una birra Compré una birra Compré una birra Estoy preparado Estoy preparado No, no, pero yo pensé Que nadie me iba a decir que sí Esto yo lo escuché desde siempre Yo también Pero la verdad es que No hay mucha base científica No hay por cómo fermenta No, pero ya vieron que Que si se toma muy despacito Con una cuchara Te pones un pedo negro No ¿Cómo es un pedo negro? ¿Pedo negro es como ¿Que no me interesa pagar la tele? Claro Un pedo negro es que te despertás A la mañana en una reposera Muerto de frío Con la bragueta abierta Y una banana puesta Y Tiene fiebre para mí, boludo Para mí tiene fiebre Y moldeada No, no puede ser Como me pasó a mí ¿Cómo que te pasó a mí? Eso me pasó a mí ¿Qué te pasó a mí? Por eso digo Me puse en pedo Era secundario Me puse en pedo En una fiesta Me desperté a la mañana En una reposera Re cagado de frío Alguien me había abierto La bragueta Y puesta una banana ¡No! Si querías la bragueta Me ponen mal Y yo después Me doblé un poquito Porque durmiendo Y tenía una banana Aplastada en la pierna Eso creo que es un pedo negro ¿O no? Esto es tu curso, Julio No, bueno Pero yo no sabía Que estaba tan así No dije ninguna grosería Ni no dije nada Yo para mí Hay que empezar a cambiar de tema De alguna manera No, no, no Pero pará Hay una cosa que dijo Que somos un medio Tenemos que informar Nadie No, no De verdad Lo de emborracharse Tomando cucharita Yo pensé que era verdad Pero puede ser mentira No sé Pero la lógica ¿De dónde? Si es menos, Millie ¿Por qué te pegarías más? No, es más lento Pero lo que te emborracha Es el alcohol Y lo por la fermentación Acá el líder sindical del chat dice Es porque no rompen En efervescencia Las burbujas de gas Que están en la cerveza Y después te expande El estómago Hasta el ojete Claro No sé cómo terminó Muy científico Pero no tiene que ver Con el nivel de borrachera El malestar estomacal Tiene que ver con eso Pero la borrachera Es rarísimo lo que estás planteando Mirá, Millie Estás enfrente De una científica De la puta madre Ah De la puta madre Buleo, buleo En el corte buleo Por favor Porque a lo mejor Deje una pavada O llamo a algún especialista ¿No tenés a un especialista En ese tipo de cosas? ¿En cucharitas? Alguno debo tener Consulto a algún científico Y a mí A ver si sabe La verdad que tengo 25 años de carrera Y sería la primera vez Que tiro una pavada Me dolería En el currículum Me dolería manchar Mi currículum Es un mito Dice por acá Es un mito Sí, para mí es un mito Lo que te emborracha Es el alcohol Y el malestar Tiene que ver con El malestar estomacal Que quizá tiene que ver Con esto de las burbujas Y la deshidratación Y la cantidad De acetaldehído Lo hablamos en Crossoverísima Esto Es verdad Acetaldehído No, pero vos no me estás diciendo Lo que yo digo No Vos no estás hablando De tomar Mili tiene razón Es verdad Cuando tomás con cucharita Te emborrachás peor Ya está Ahí está Si lo dijo Alguien Ahí está ¿Ves? Yo tengo el superpoder De la credibilidad No puede Actuar así Bajo presión Presionaste Mili Pero me lleva a pasear A los bosques de palermo Imaginario Mira como puedo Hoy te llevo al cine Ahí está ¿Ves? No me llevan al cine Imaginario Imaginario Lo que ella quiera Hoy yo tengo que ir a ver A la vela de mi corazón Hoy te vas Bien ahí Explótese Luna ¿Con quién vas? Con mi amiga Sí Voy a ir con Gustavo A Gustavo A Gustavo Le gusta la vela Sí Le gusta todo Le gusta todo Lo que me gusta a mí No Voy a ir con mi amiga La Negra La Negra Barreiro No Palomino Con mi amiga Ana Laura Perfecto Y creo que va Juli También Así que Hablo con Juli Perfecto ¿Y vos fuiste ayer? Yo fui ayer Ahora te cuento Si quieres Fui ayer Y mañana me voy a dar la renga Ayer estuviste dando vueltas Por todos lados Sí Ayer fui a la Me invitaron a la No sé si se llama Inauguración Exposición Sí No sé Bueno La presentación Presentación La presentación del avión De la selección Que está todo ploteado Con Messi Con todo Hermoso ¿Está solo Messi O están todos? No Está Messi Bien grande Está Di María De Paul Y de Paul Y después Creo que dice Un equipo Un país O algo así Tiene ploteado Y una bandera argentina Y demás Nada Estaba buenísimo Pasa que Te digo la verdad Yo tenía que ir Mirá Grabé una caja negra La caja negra Te expliqué Me fui hasta Ezeiza Ahí está ¿Ves? Eso Me fui hasta Ezeiza Y Lo que tardé Claro Como todo el mundo Se iba de fin de semana largo Lo que tardé Desde acá hasta Ezeiza Fueron dos horas No Entonces Esto era a las seis Yo dije Llego a las seis A las siete y media Termina A las siete y media Hasta que llego al estadio A Bele A las ocho Ocho y media Estoy Bueno Llegué a las siete y media Y justo Cuando llegué Tipo Tú cayó el coso Llegué como se Te estaban esperando Claro Pero como me tenía que ir Había una cosa Que vos jugabas Había dos cosas Que me quedé Con ganas de hacer ahí Una era Que había una fila Que vos jugabas Algo y te ganabas Una pelota ¿A qué jugabas? Algo futbolístico Sí Era como algo Con una pantalla Y segundo Había una persona Con la cual quería hablar Y no pude Por el tiempo Que me tuve que rajar Que era Gastón Recondo ¿Para qué? ¿Qué le querías decir? Lo vas a hacer mierda No, sí Lo quería increpar Menos mal que no hablaste Porque era para quilombo Sí, sí, sí Porque lo tenés que Ahí de uno Y después cuando estaba así Vino uno y me dijo Yo te robé al barba Me dijo Epa ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Vino? ¿Are you talking to me? Sí Un familiar tuyo Ah, te tiró un enigmático Que nadie entiende ¿Y cómo te lo robó? Ya lo vi, ¿eh? Ya sabes quién es No, no, no Pero sacate una foto con alguien ¿Ya sabes quién es? No ¿No? No Ay, yo quiero saber No, no sé mi hijo ¿Qué es familiar tuyo? Primo ¿Es un primo tuyo? Julián Julián Sí Julián Mirá ¿Qué hacía en Ezeiza? Estaba ahí, estaba ahí Estaba ahí Porque estaba mi hijo Estaba ahí en el evento ¿Pero quién es? Yo sabés que dije Dije Él vio a alguien con barba roja Barba colorada Y le dijo Hola Para Voy a sacar una foto Mañana la apertó No, no, no No No, por eso no No pude hacer Tuve media hora Y me tuve que venir Hermoso Madre jule, querido ¿Sabés que vi la imagen del avión? Tu story Revi medio para arriba y dije Esto es lo de Duki Sí Me escló todos los eventos Yo arranqué y dije Fuck, qué capo duro Pensé que había Arrojado Y ahí me fui para Vélez Y llegué justo ¿Justo qué? Justo No ¿Había arrancado? Quince minutos antes de que arranque Estuvo ahí ¿Tuviste saltando? Sí, estuve ahí Viste, yo no soy de saltar con nadie Es que yo tampoco soy de saltar Yo mentiste Yo me veo en los videos Esa Estoy saltando Bueno, estoy saltando Yo estoy visualizando Sí, sí, obvio Julio, ¿qué pasó con Recondo? Dicen Ah, es verdad Le cuento a la gente que no sabe Recondo le engañó al barba Cuando tenía siete años Más o menos Hacía un bebido Le dijo que le iba a llevar a la cancha Y nunca lo llevó Sí Y yo la tenía acá Y cuando le crucé dije Ah, está Le iba a decir Soletito Claro Lo que pasa es que vos le pediste que te lleve a la cancha Porque viéndote acá vos No, mira, mira Che, increíble La producción Me lloro Ahí está Esta es la foto de Recondo Sí No, en el medio es el barba Y en el medio es el barba Sin barba No lo podés creer Adorable Mirá I am this I am this Pero bueno Nada Lo que pasa es que barba Yo ayer te vi Pidiéndole a Julio el buzo de Duki Sí Y era Me lo das, me lo das Me das el buzo No, no, no No le dijiste eso a Recondo Jamás le dije me lo das Le dije Creo que me va justo Bueno, hiciste todo Me encanta Pero no le dije me lo das Pero a Recondo le hiciste eso No Quiero ir a la cancha Me gustaría ir a la cancha Como me gusta la cancha Y él te dijo Te invito Es que es muy difícil Yo ya la tenía prometido Al buzo Al primo de él se lo diste A Julián A Julián Y nada Era muy difícil Porque me metía mucha presión Sí, sí, sí Mucha presión Y yo me sentía Ahí, ahí Contra la pared Sí, contra la pared todo el tiempo Pero bien, ¿no? ¿Eh? Vos no te vas diciendo Che, qué forro este barba No, no, no Hijo de... Qué adorable Pero qué pesado Hijo de... No, pará Te estaba contando Lo peor es que pará Quiero decir una cosa Que no te puedes hacer boludo Con el barba Porque te lo hice de tal forma Que tenés que decir sí o no ¿Entendés? No te dejas hacer boludo Pero no, no Decime que no, ¿eh? Claro Decime que no Me encanta Decime que no Si te animás Ayer me hizo ¿Sabés lo que me hizo? Yo estaba en el medio del recital A las 11 de la noche Contáelo vos, barba Ya que abriste Ya que abriste la... Escuchá esto, Turquito Escuchá, Turquito Ayer hosteo una liga Termino en Copa Anfi En el Parque Centenario Termino a las 10 de la noche Muy cansado ¿Ves que estoy un poco Con la voz al lado de Milito? Estás hecho mierda, boludo Soy un perro Me preocupa Cuidate Y tipo 10 y 20 Que vinieron unos amigos Íbamos a comer Y le mando El salvador ahí Ni a vos te lo mandé Digo Julio querido Acabo de terminar un hosteo Mañana juradeo la DEM Después de la radio Voy a una plaza ¿Te parece si duermo hasta tarde mañana? Seme honesto Vos recibís ese mensaje ¿Qué haces? Seme honesto le dije ¿Qué haces? Yo le digo No le digo esto a Milito Porque se va a indignar Y me dijo Si tengo que ser honesto Venite Dale Hasta mañana Y acá estoy Igual le respeto Lo que intento Turco Quiero hablar con vos Este tema No sé cuánto tenés 15 años de carrera 20 No sé cuánto tenés ¿Viste alguna vez algo así? Arranqué a los 12 A los 12 No sé qué edad tenés Por eso Pero sos otro tipo de experiencia Digo manejaste mucho equipo ¿Viste algo así En alguien que hace 3 meses que labura O 4 meses que labura en un trabajo? Lo vi No terminó bien No Si decías que no Quedaba bárbaro Por eso Pero sí lo vi Claro Varias cosas Lo vi y falleció En vivo Pero igual lo pidió Estuvo bien Estuvo bien Me parece que lo hiciste bien Estuve bien Lo hiciste bien Claro Intentó tirar de la cuerda Y cuando vio que se rompía Vino Pero era justo No era Fereo Fereo Estaba muy cansado ayer Y después ahora Salgo a la radio Y tengo otra Sos un héroe Sos un héroe No paro bro No paro No paro Yo te digo ¿Por qué tengo que contestar? Y sé que en un momento Dije bueno dale Dije No pará Si va a mí Y vos nadie Yo ¿Por qué él no va a venir? Si todos venimos No puedo ser tan bueno No lo voy a ayudar No porque te hace eso Te hace poner en una situación Que vos decís No pobre Está cansado Pero yo también Estoy cansado Yo estoy afónico Y después me voy a ir a Alice Le quiero pegar una patada En los huevos Es terrible Perdón Perdón Vio mil disculpas A toda la La agencia Ay sacate Sacate la carta Sacate la carta Quiero una patada En las bolas ya Ay tendría que haber puesto Eso mil disculpas Y mañana el pie de Alice Vio Qué mal Ay la juventud viene así Es que están pervertidas Igual lo intentaste Eso te lo respeto Gracias Te lo respeto Sí bueno Estuvo muy bien Vamos a ir a A un temita Como recordamos Cuando es feriado Suena cariño Es un decreto Que instauramos Así que vamos a ir con Un tema Que cuando lo escuché En vivo Me emocioné Porque hacía mucho Que no lo escuchaba en vivo Y me parece Que es uno de los mejores Comienzos de las canciones Por lo menos que tiene el indio Qué lindo es eso Cuando te tocan un tema No sos fanático Y te tocan un tema Que no escuchaste Tantas veces Qué lindo Nada Un tema escrito allá Por los 90 Que hablaba de esa situación Política Social que se veía Política sobre todo Y vamos a ir con este tema Que fue con Indio Virtual Y Fundamentalistas En el 2020 En vivo en Malvinas Argentinas Salando las heridas Y así arrancamos Este crossover De feriado Con un barba Que no quiso venir Sí Un mili Que no puede ni hablar Pero acá estoy Una Nadia Que vino creo que imaginariamente Con un montón de gente Con un montón de gente Con salas de las heridas Saliste ya mil veces De la Cross Cross Over Por Por Vortex Esto es Noticias que nos importan Vamos a ir con las noticias Que nos importan Lamentablemente Un hincha de 56 años Murió de un infarto En la plata Tras los graves incidentes En el partido Entre Gimnasia y Boca Se trata de Cersa Regueiro De 56 años Quien falleció De un paro cardíaco Mientras era Trasladado al hospital El partido Por la fecha 23 De la liga profesional Fue suspendido A los 9 minutos Del primer tiempo Luego de que Una nube de gas Lacrimógeno Proveniente De lo que ocurría Puertas afuera Del estadio Invadiera El campo De juego La verdad que Es tremendo Es como Uno no puede creer Que todavía sigan pasando Este tipo De cosas Y espero que Bueno Supuestamente El policía Que sale Pegándole Al camarógrafo De Teice Ya fue apartado Hoy salió un comunicado De la provincia Disparándole 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 Un comunicado Del gobierno De la provincia De Buenos Aires Que iban a sancionar Al encargado Del operativo Y a investigar Que fue lo que pasó Pero como se origina Todo Todo se origina Aparentemente Porque una sobreventa De entradas O sea Entró toda la gente Y comenzó el partido La gente seguía Queriendo entrar Cierran las puertas Y comienza Ahí La represión De la policía Donde Bueno Había familia Había niños Había Gente grande Y fue Perguntar Lo que pasó Y eso Hizo que El gas Ingresara Al estadio Y eso También provocó Que la gente Entrara A la cancha Lo que uno No entiende La verdad Y esto Porque ya Son varias Que sigue haciendo Berri en el cargo Total Era lo que todos Pedían Que renuncie Esta pronuncia Él salió a decir Que bueno Que él no estaba A cargo del operativo Pero bueno Es la figura Que de alguna manera Rige La policía Bonalense Obviamente Y con lo cual Le digo Si alguien actúa Así es porque Se ve que Sabe que desde arriba No lo van a sancionar No pasa nada Está todo bien Así que La verdad No se entiende Después de esta Y otras cosas Que han pasado En su gestión Que sigan el cargo Y parecería Que no No se haría nada Con él Sino que bueno Deslindaron responsabilidades En lo que Son las Autoridades De este operativo O quienes estaban A cargo de este operativo Puntual Digamos No bueno Ofelia hoy Tuiteó Diciendo que Debería renunciar Berni Si varios Tolosa Paz también Hay un montón De gente Que pidió La renuncia Esto que decís De que hubo Una reventa Un exceso De venta Lo agarraría Con pinzas Porque es fácil Echarle la culpa A gimnasia Si si Cuando la policía Viste siempre Va a encontrar Una manera De salir A heriosa Me parece una locura Lo que pasó No una locura Todo lo que pasó Y aparte Ya viene El fin de semana Fue contra hinchas De Almirante Brom Digo Ya vienen Con un par De episodios De violencia Institucional Así que Veremos Que medidas Toma El gobierno Con respecto A esto Puntual Vamos a otro Que tiene que ver Otro tema Elisabeth Elisabeth Gómez Alcorta Presentó Su renuncia Indeclinable Al ministerio De mujeres Tras el desalojo Mapuche En Villa Mascardi Con una carta Deligida Al presidente Alberto Fernández Aseguró Que tomó La decisión Tras el operativo De las fuerzas Federales Por haber Transpuesto Un límite Dice Así que Hay una Renuncia Ya Indeclinable Porque Recordemos Hace dos días Tras Las fuerzas Federales Ingresaron A Villa Mascardi Al predio Que estaba Ocupado Por mapuches Que vienen Pidiendo Ancestralmente La propiedad De esos lugares En el desalojo Detuvieron A mujeres Y a niños Y lo peor De todo Es que Las mujeres Fueron trasladado A Ezeiza O sea Está la polémica Por el traslado A Ezeiza Porque Lo que dicen Es que no tienen Lugar para las mujeres O una cárcel De mujeres En el lugar Y que deberían Venir para Para aquí Incluso Trasladaron a una Que estaba embarazada De 40 semanas Y parió En el medio Y aparte Eso de tener Niños O sea Como Demasiado todo Hay una demonización Terrible Hoy en día Recordemos que fue El mismo lugar Donde Mataron a Rafael Nahuel En el 2017 O sea Es un conflicto Que viene escalando En el último tiempo Hubo Un puesto De gendarmería Que fue Incendiado Que Bueno En el lugar Dicen que fueron Esos mapuches Los mapuches Dicen que fueron Justamente Los que quieren Demonizarlos Así que Un lugar Muy Un punto Muy conflictivo De la Argentina Que Bueno Ahora Desemboca Más allá De lo que ya sabemos De la violencia De la policía Y algo que La verdad Que uno tampoco Tiene tanto elemento Como para saber Bien que está pasando Si hay una Una cuestión Política Acá Que ya no hay Una vuelta atrás Que hay una ministra Que se fue Por esto Veremos Que pasa Pero no existe Una chance De sentarse De negociar Algo Es que viene La mesa de negociación Viene ya Durante todo el gobierno Alberto Fernández Hubo mesa de negociación Se rompió con esto Entonces lo que dicen Desde el gobierno nacional Es dicen Negociamos Y seguimos negociando Pero ustedes se levantaron De la mesa Y tomaron el lugar Esa es La Lo que dicen Desde el gobierno Pero Elisa Gómez Alcorta Presentó Su renuncia Indeclinable Y vamos con otra noticia Mauricio Macri Dijo que Argentina Debe ser la sociedad Más fracasada De los últimos 70 años Ah Este es Ok Vale Gracias Gracias Mauricio No lo sé Él estudió todos los países ¿Sabe? Estudió a Ruanda Hizo toda una estadística Sí, sí Claro Por supuesto Vio como le fue a Liberia El último tiempo Sí, sí Es un estudioso Es un intelectual No mandó fruta No, no, no No va a ver a Albania ¿Qué onda? Comparó algo con un partido De fútbol seguro Mauricio Macri dijo Esto en un encuentro Con el intelectual Mario Vargas Llosa El expresidente Se mostró En que vendrán Veinte años de crecimiento Y un cambio de rumbo político En veinte o veintitrés La verdad es que todo el mundo Dice que se viene lo mejor ahora Sí Viste Como más latón También dice Se vienen los veinte años de De moranza Es que estás tan abajo Que Bueno, no sé Eso es lo que Dice que se tocó el piso Pero Debe ser Ya si decís debe ser Es que no lo tenés claro No lo digas No, capaz Parecería que Parecería que Pero fracasada Sí, no Aparte fracasada Es una palabra espantosa Creo que él Quiso usar otra palabra Pero no le llegó No, no la tiene Claro Él fue presidente Opina como si No tuviera nada que ver Y bueno Su gobierno fracasó también En términos De los números De los números e indicadores Que busque Fracasó en todo Así que Yo digo Llámate A ese tipo Claro Y encima Va Vendría ahora ¿No? En las que viene ¿Quién te dice? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es re fácil callarse Otra noticia Por aquí Ataque a CFK Recuperar un mensaje De Telegram Y Whatsapp Del teléfono Formateado Fernando Zabac Montiel Opa O sea que Si borras los cosos Te los recuperan igual Con esto Nos enteramos ¿Qué? El titular De la Policía De Seguridad Aeroportuaria José Grinsky Le entregó ayer Más de 50 gigas De información Rescatada Del teléfono A la jueza María Eugenia Capuchetti Y al fiscal Carlos Rígolo Encima eran re charletas Estos Decían todo Eran re charletas Y no tiraban un código Tipo bueno Vamos a ir a matarla Quiero trabajar de eso Del que Del que se encarga De sacar la información Pero no tenés No tenés el conocimiento técnico No me importa No mirá lo que le dijo acá No del que la saca Del que la lee Del que la lee Del que la transcribe Vos sos el jefe Que llega con el teléfono Y dice bueno dale Le encontrá todo Lo que hay acá Lo que hay acá Y vos decís No lo que le dijo acá Mirá No Pero siento que te irías Por lugares que no tenían Nada que ver Charlas con la tía Ahí lo que hago Y le reenvío a Mili Le digo Mili boludo Mirá lo que le dijo acá Mira la foto Que se sacó Es muy difícil Ser discreto Jefe de curiosidad Sería Es un recargo hermoso Y después con esas fotos Viste que las nubes Que decís ¿Para cómo? ¿Cómo hizo esto? Es el departamento de inteligencia Pero por curiosidad No para sacar cosas Así que bueno seguramente Va a salir mucha data De eso Porque hasta ahora Venía más el teléfono De Brenda Uliarte Así que ahora Hay que ver si Fernando Zavac Aparte de Brenda Con quienes tenía Otras conexiones Exacto Ok Que también hay una cosa Que todo el mundo Ahora está Porque el personaje Me parece que también Llama mucho la atención De Brenda Uliarte Que no se habla El 100% Vamos Eso es buenísimo Mi país Mi país Para un nuevo récord Chicos Lo que pasa es que faltan dos meses Y ya sumaste todo lo otro No es tan No es tan difícil No es tan difícil Llegar al 100 El relevamiento De expectativas De mercado De organismos Prevé un aumento Del índice de precios Minoristas Del 100% En 100,3% En 2022 Un pronóstico 5,3 puntos Por encima En relación a un mes atrás O sea Tipo Pronosticaron mal Pronosticaron mal Encima Tuvieron que acomodar Mala mía Mala mía Así que bueno 100% En 2022 Hay que ver Cómo viene el 2023 Que en Lo que va a ser La elección La elección va a ser Va a ser muy grave Picante, picante Porque si Bueno Bueno Podés bajarlo Que yo no No sé El año que viene Va a ser muy picante Lionel Messi El mundial de Qatar Seguramente sea el último De mi carrera No te creo No ¿Cómo vas a decir eso? ¿Esto sabes por qué? Porque lo entrevistó otros Yo lo entrevistaba Y decía Juego 20 años más Me di una pregunta Cajanera con Messi Cajanera con Messi Yo no le creo El capitán de la selección Argentina advirtió Que esta copa del mundo Podría ser la última Aunque dijo Sentirse pleno a nivel físico Y concentrado En el objetivo de este año Seguramente Ya nos da un límite Seguramente Capaz Capaz Que si con 40 Que podría jugar el que viene Pero bueno Vamos a decir algo A un árbitro Está bueno Que el árbitro piense Que es el último mundial De Messi Antes de hacer ¿No? Digo ¿No? Sí, sí, sí Labura psicológicamente Messi cae en el área Minuto 90 Semifinal Y mientras cae Va diciendo Es mi último mundial Es el último Penal Claro Bueno, acá Otra noticia Por acá Biden Indultó a todos los presos Condenados por su posesión De marihuana ¿Qué onda, boludo? Está el mundo al revés Ahora Estamos Indultó Indultó Pará Yo tengo una duda Gramática Esperá Sí Indultó ¿Está todo mal o está todo bien? Está todo bien Está todo bien ¡Eh! Vamos ¿Qué pensaste que era indultó? Que los condenó Que los condenó Muy profesional esa palabra No sé Enviar a la cárcel A la gente simplemente Por posesión Ha dejado Perdón Ha afectado A demasiadas vías Y ha supuesto que haya Perdón Y ha supuesto que haya personas En la cárcel Por una conducta Que es legal En muchos estados Dijo el mandatario Estadounidense Así que bueno Bueno, bien Si ya ellos hacen eso El resto, bueno Ya puede liberando todo, ¿no? Sí Ya tiene mitad y mitad Hay estados que está todo piola California está todo piola Sí, claro Toda esa zona Que ya hay plantaciones Hay fábricas Hay de todo Exactamente Cuando vieron que entraba Tanta guita por eso Dijeron, bueno, listo Ya está Ahí Fili Porris Ahí ya Fili Porris Sí Quiero prender un fuego Dice Indultó Como se pronuncia Nombre masculino Medida especial de gracia Por la cual la autoridad competente Perdona A una persona Toda o parte De la pena Que había sido condenada En virtud de una sentencia firme Está bien en este caso Está mal en el caso Yo creo que Dijiste algo Un chiste Pero es verdad Me parece Creo que las tabacaleras Van a ir para ese lado Van a ir para ese lado A pleno Sí, sí Fili Porris Sí, sí Otro por acá Lula calificó de monstruo A Bolsonaro Por tratar de analfabetos A la población Del nordeste brasileño Era un vivo de Facebook El actual presidente de Brasil Dijo que el partido Los trabajadores Ganó las elecciones De los estados De esa zona del país Por la falta de alfabetización Lo que generó La reacción del exmandatario Yo le diría A Lula Que no le Que no conteste No conteste No le diga nada Que no rebaje O sea, porque sí Acá es error no forzado Vos tenés que seguir la tuya Decir todo lo que vas a hacer vos Y que el otro tire piñas al aire Y el de Bolsonaro Para vos fue una mala jugada O le jugó a su electorado No, le jugó Te lo dije El lunes Te dije Lo va a buscar Por todas maneras Tenés que buscar Que el otro sea caliente Y vas a buscarlo De todas maneras posibles Y vas a buscarlo Hasta el 30 De todas maneras posibles Y, viste Fue muy enrarecido El clima de la previa A nivel violencia Así que esto también Se va a picar Viste Llegando los días Al culo Porque Nada Se empieza a Y nos falta mucho Sí, a poner caldeado El ambiente Lo que pasa es que El hijo de Bolsonaro Tiene fotos con Ametralladoras Digo Es muy violento No, no Pero viste Hubo violencia Contra militantes Pero, Rodrigo Si bajás esa línea Es de arriba Si de arriba bajás esa línea Lo que sigue es terrible Otra noticia El expresidente de Bielorrusia Prohibió la inflación Te da cuenta Cuando alguien es creativo Es creativo Ahí está la solución El mandatario de ese país Alexander Lukashenko Dijo que decidió Prohibir la suba De los precios Al consumidor En respuesta A la exorbitante Inflación De toda la economía A partir de hoy Queda prohibida Cualquier subida de precios Prohibido Afirmó Era re fácil Era una boludez Pero para Era fácil Pero esperemos una semana A ver qué pasa con Bielorrusia Bueno, también Antes de aplaudir Esperé una semana Pero al final Ahora siga pasar eso ¿Sabes qué? Decir Che, mirá acá Sí lo solucionó Al final La ley esa de Macri De la ley de la felicidad Seamos todos felices Era buenísimo Hay que prohibir la inflación Sí Y después Si le va bien Va a prohibir la tristeza Va a prohibir Claro Porque ya está Y redoblás Claro Y va con todo Y prohibió la angustia Sabe que ahí La enfermedad No está Es ilegal Sí Exactamente Usted va preso ¿Está bien? Un día menos de laburo Cobran tres veces más Sí Sí, es re fácil gobernar ¿Por qué no hacen eso? Sí, es verdad Son unos salames La justicia porteña Autorizó a los amigos De Margot Robbie Y Cara Delevingne Para salir del país Deberán pagar Dos millones de pesos Cada uno Vamos la inversión Dos millones de pesos Estamos haciendo Tanto Jack Hopkins Como Jose McNamara Están acusados De haber agredido El último fin de semana Al fotógrafo Pedro Peter Orquera Frente a un restaurante Top de la boca Y así que van a tener que pagar Cuatro millones en total Sí ¿Cuántos dólares son? No es mucho No sé Hay que hacer la cuenta Barba, vos que sos bueno Para matemáticas Sí 14 mil dólares Qué bueno que sos Para las cuentas La rapidez que tenés Vos cualquier Cualquier suma Con el cerebro lo hacés Barba, hoy tenés que hacer La tarde Ocho por siete ¿Cómo? Cinco y seis Mirá que rápido ¿Qué es, boludo? Es una bestia Sorprendí, ¿eh? Sorprendí ¿De anoche con quién estuviste? Nueve por nueve Ocho y uno Muy bien Boludo Dieciocho por dieciocho Mataron Está perdiendo Seis setenta y dos ¿Eh? Yo qué sé Yo qué sé Claro Tengo que saberlo Bueno, que hasta que llegue La justicia porteña Autorizó Los amigos de Mar Chanta, tres veinticuatro Venga, salí del país Deberá pagar dos Pero lo dijo con mucha seriedad Lo dijo con mucha seriedad Ese es el secreto De todo esto Yo te felicito Venía bien Venía bien No, pero es la seriedad Es la seriedad Yo lo hago todo el tiempo Y con un doctorado Va, 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 va Cuatro por cuatro, Mili ¿Qué sé? No Una camioneta ¿Qué sé? Muy rápido Otra noticia por acá Shakira escribió un extraño mensaje en redes Y los usuarios Se lo adjudicaron a Piqué No fue culpa tuya Así puso La cantautora inundó sus perfiles sociales de una frase y encendió las alarmas No, pero es al revés ¿Cómo es al revés? Se lo dice a sí misma No te culpes Por ahí se lo dice a su amigo imaginario como nadie Seguro A Bermúdez Seguro A Gustavo Bermúdez Shakira es de las mías No tengo pruebas pero tampoco dudas Pero viste que se usa mucho eso de Amarte Mensajes hacia sí mismo Para mí es eso Se sentía triste Se empezó a reclamar cosas Y después dijo No es culpa tuya Fue culpa de él Claro Muy buca y muy autoayuda Estamos en una época de stories de autoayuda Exacto Bueno, podría venir el tema Te perdono No fue culpa tuya Entra Entra Justo Otra noticia en el día de hoy Es que presentaron el primer trailer de la película de Super Mario ¿Cómo? ¿Pergolini? No, no, no Bros, Bros Ah A ver El film animado estará basado en la saga de videojuegos de Nintendo Animado, ah, muy bien Y su estreno será en abril de 2023 Chris Pratt, perdón, será quien ponga la voz al popular personaje en la versión de inglés Ay, es re malo este tipo Se lo consigan en un italiano, hijos de puta Y podría, ¿no? Es verdad Bonito lo americano Estalones, ponele Claro El rey de los cupas Eh, medio mío en eso Sí Uy, uy, uy A ver Qué personaje que resiste el tiempo también, eh Mario Sí, yo cuando era niño ya estaba, imagínate Imagínate, Mili, todo lo que está Los años Hace décadas Hace demasiado Hace demasiado A los pingüinitos esto no lo tengo No, porque hubo muchos juegos El Mario Kart, que le fue muy bien No es que solamente está el Super Mario Pero mostrame a Mario Pero dale Claro Claro Ahora ríndete ¿Cómo galpan los pingüinos? Los pingüinitos los amo Ay, señor Qué malo No, qué malo Mario Da, mostrame a Mario y me voy Dale Ahí está, ahí va Está bien Está bien, me gusta Hacían boludeces Ese que pensaba, mire No lo, no lo ayornaron No, no, no Soy yo en la pampa Puntinera Soy yo en la pampa Ahora sí Ahí aparece en realidad No 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 eres Sí Reino champiñón Vamos a otra noticia One Direction superó a Oasis Como la banda disuelta que más recaudó en un año La Boy Band superó al grupo de los hermanos Galagher Y alcanzó los 3,2 millones de libras en ventas En lo que va de 2022 ¿Ventas de qué? No sé Nunca venden ¿Qué venden? Ventas de acondicionador para el cabello A jugar por la imagen Hay gente que compra música todavía O sabazo ¿Qué temazo? La puta que lo ha parido Te arrancaron una escolar Así que nada Otro Otros récords Sí Estos sacan las grutas La letra de esta es Maquiavélica Epa ¿Por qué de qué habla? ¿Por qué? Porque dice Vos no sabés que sos hermosa Todos sabemos que sos hermosa Pero vos no sabés que sos hermosa Sí Y eso es lo que me gusta de vos Entonces todas las fanáticas dicen Ay, me habla a mí No, chicas no Me habla a mí No, chicas no Otra noticia aquí La última Por problemas de salud Justin Bieber canceló todos sus shows Bueno, bien El cantante que sufre No cago a Argentina solamente No, no, no Fue el mundo entero Las pobres chicas ya fueron cagadas la otra vez Que toco 45 minutos Ella había puesto un freno a sus conciertos este año Entré yo a los conciertos para todos para la Argentina Y ahora volvió a detener su gira Eh, nos pide perdón con este tema Igual no nos perdonamos nada Yo no estoy enojado con él ¿Pero cuál es el problema de salud que tiene él? Tiene afasia Ah, afasia Ah, ok Bueno, nos vamos con esta canción Y enseguida estamos con Nadia Hablando un poco del show de ayer Va a estar con nosotros Martín Pirojansky Muchas cositas más aquí en Cruzol Y nos quedamos con Justin Estamos con Nadia Charamoni Que tiene su columna de ciencia acá No solamente novios imaginarios Y amigos imaginarios No, no, hablo de... Puedo hablar de otras cosas De cosas que existen Hablo de cosas que existen Hablo de cosas que existen, reales Exacto Y esas cosas Por supuesto ¿Con qué venís el día de hoy? Hoy, eso sí Viste que yo el viernes pasado les conté Que tengo un podcast que cuento historias de ciencia Que se yo Entonces me traje una de las historias preferidas que tengo Porque el domingo vamos a hacer el podcast en vivo Entonces saqué de la galera alguna de esas Muy bien Que es la historia que más me gusta Dos científicas preferidas Porque aparte entregaron la semana pasada los premios Nobel No hubo muchas mujeres No hubo una solita Ah, cierto Hubo física, tres chabones ¿Qué dieron? ¿Por qué no inventan ustedes? Porque se ve que las miradas no laburamos Eso ocurre No, laburamos No hacemos nada Estamos ahí luciendo bonitas Pero si ella es científica Le voy a preguntar ¿Por qué pasa esto? Claro Pero ¿Por qué le preguntás a ella Y no le preguntás a señor Nobel? Claro Nobel, ¿por qué premias siempre? Si lo tuviera acá, ¿sabes cómo le dirías? Le dirías Le cantaría a las cuarenta Sí, ya igual el premio Nobel es algo que huele a rancio Porque se lo dan a una persona Y la ciencia no la hace una persona Es una cuestión medio colaborativa Entonces ya ves medio... Bueno, es como decir que Steve Jobs hizo el iPhone Bueno, pero lo que dicen Bueno, lo hizo él nada más No, le hicieron un montón de gente Pero bueno ¿Sabés quiénes ganaron? ¿Qué ganaron? ¿Por qué? Me sé el de Medicina Que lo que hizo fue secuenciar ADN del Neandertal O sea que encontró fragmentos de ADN Y encontró la forma de saber la secuencia de ADN Viejita, viejita, viejita Ese es el mejor Nobel, el más fuerte El de la paz Pero el de la paz es muy polémico El de la paz siempre es político Claro No sé, depende del año Y depende para qué lo entreguen El año pasado Sí, el año pasado Que era el de Química Que se lo dieron a dos Químicas Que también era medio Medicina en un punto Porque era la edición génica Eran las que explicaron Cómo se corta el ADN Y cómo se edita Y ese también era bastante polémico Qué sé yo Mándenle a Mili a la casa No le da más la voz Mili Sí, está roto, pobre hijo Te podés ir Pero no te querés ir No, yo me quedo ¿No podemos ir? No sé qué No, no, Mili, Mili, Mili Que se vaya barba Que después tiene que hacer algo Tengo que darme la siesta Tengo que poesiar una competencia Tiene que ir a la plaza después Para votar ahí Tiene que votar, boludo Y escúchame Cuando estás en la competencia Pensá en lo que vas a hacer en la radio ¿O no? ¿Cómo? Tengo que estar en la radio mañana No, mañana es sábado No, no, pero digo Así como pensás ahora En lo que viene después Ayer yo estaba hosteando Se lo damos en 3, 2, 1 Pero estabas pensando en no venir ayer Sí, es verdad Bueno, estabas pensando en la radio La sinceridad es terrible Estaba pensado Uy, qué po Faltar a la radio Uy, qué po Sí No, después lo peor es que yo tengo que decir No, es un chiste lo que está diciendo Un chiste, es un chiste Si le re gusta trabajar Le re gusta trabajar Re chiste ¿Cuál es la historia que más te gusta? Bueno, la historia de que más me gusta Es la historia de dos primas científicas Rita y Eugenia Rita y Eugenia Esto forma parte del podcast La historia se llama Rita y Eugenia ¿Y cómo se llama el podcast? El podcast se llama Contemos historias ¿Qué va a estar ahora? ¿Cuándo? Que va a estar este domingo En el Morán A las 21 horas Tienen entradas disponibles en mi Instagram Porque la idea es que recaudemos dinero Para hacer otra temporada del podcast ¿Con quién lo haces? Con una amiga científica Que se llama Valeria Edelstein Muy bien Eso, bueno Esta historia fue una historia Que me contó ella Yo conocía a una de las protagonistas Pero no sabía que era pariente de la otra Bueno, no importa Ahora les cuento Resulta que son dos primas italianas Una se llama Eugenia La otra se llama Rita Serían mis tías Serían mis tías Hermosas Las dos nacieron Eugenia nació en 1910 Y Rita nació el 22 de abril de 1909 Me acuerdo Porque es el mismo día que nací yo Pero bueno, yo nací en 78 Así que no creo en el horóscopo Pero cuando me dicen Rita nació el 22 de abril Bueno, si soy de Tauro como Rita Ahora van a entender por qué Bueno Querían estudiar medicina Pero a principios de siglo Nadie estudia Ellas nacieron en Turín En Italia Nadie Las mujeres no estudiaban medicina De hecho Hacían una escuela secundaria Que era diferente a la de los varones ¿No estaba permitido directamente? Ellas tenían Para ingresar a la universidad Necesitaban saber Determinadas materias Necesitaban rendir un examen de ingreso El secundario que ellas hacían Se llamaba Liceo Femenino Que te enseñaban A leer A cocinar A tejer Química ni en pedo No, matemática es para hombres Señora ¿Qué es esto? ¿Qué quieres sumarte? Vaya Por favor Bueno Bueno, las dos querían estudiar medicina Entonces Agarraron y se pusieron a estudiar Lo que los hombres estudiaban En ocho años Lo estudiaban en ocho meses Con un profesor particular Y plum Entraron a la universidad A la facultad de medicina de Turín Vamos Vamos Rita de Eugenia Bien Rita de Eugenia Todavía no le dije los apellidos Obvio Eran Cuando ellas entraron a la universidad Eran 700 tipos Y creo que cuatro mujeres Y uno dice Bueno, seguro que las recibieron Con abrazos No Les hacían bullying Y esto lo cuenta Eugenia Para armar esta historia Nos juntamos con la hija De Eugenia Que es científica Es un investigadora de Coniceti Se llama Livia Ah, vive acá Vive acá Sí, sí, sí Ahora va todo eso Esa que vemos en imagen Es Eugenia Esa es Eugenia También Bueno Ahora les cuento la historia de Eugenia Bueno Estudiaron medicina Logran entrar En las facultades Hacen bullying Pero bullying Del que pueden ser los médicos Que disponen de pedazos de personas Le ponían pedazos de cadáveres Y los guardapolvos Anda, vos metés la mano en el bolsillo Plukity Encontrás la mano de otro chabón No Hermoso todo Igual es buena Digamos todo Sí, no me das una mano Ah, mirá Mirá una mano Cuando tenés razón Tenés razón Exactamente Cuando tenés razón Tenés razón Digamos todo Bueno Se logran recibir de médicas Y empiezan a laburar Con un histólogo Que se llamaba Giuseppe Levi La histología es cortar Pedacitos de tejido Finitos Y mirarlos al microscopio Y estudiaban eso ¿Para qué? Perdón ¿Para qué? Por ejemplo Para estudiar Cómo se desarrollaba El sistema nervioso Agarraban embriones de pollo Y hacían cortes finos Del cerebro Y veían Qué era lo que pasaba En el cerebro Y cómo se desarrollaba Todo venía recontra bien Venían las dos Laburando con este Giuseppe Levi Y En un momento Estaba Mussolini en Italia Que sabemos que no era Un copado No Y aparte tenía Justo el no Justo Justo Mussolini no Y bueno La que está ahora en Italia Como que lo requiere La sobrina bonita Sí Bueno Estaba Mussolini Que era re Muy ami de Hitler Y Entonces Declaró algo que se llama Las leyes raciales Que las leyes raciales Decía que todos Los que eran judíos No eran considerados Ciudadanos italianos Entonces Si no sos ciudadano italiano Por ejemplo No podés trabajar en Italia Entonces Rita y Eugenia Eran judías Se quedaron sin laburo las dos Pero se quedaron sin nacionalidad también Se quedaron sin nada No tienen patria Y aparte su vida empezó a correr peligro Porque sos judía Claro Y Mussolini Vámonos de acá ya Vámonos de acá Vámonos de acá Y acá se separan Vámonos de acá Hizo Eugenia Eugenia estaba casada Con un Un trabajador de la fábrica Pirelli Que se llamaba Mauricio Lustig Por eso Eugenia es Eugenia Sacerdote de Lustig Ahí está el nombre completo de ella Sacerdote el apellido Sacerdote Exactamente Siempre fue sacerdote Siempre fue sacerdote Creo que es Hay un apellido que es judío Que no me acuerdo cómo es Pero es el Digamos El irish para sacerdote No me acuerdo Sacerdotovsky Sacerdotovsky Ponelo sacerdotman Sacerdotman Estaba haciendo una cartelada ya En este momento ¿No por qué? ¿No? Racista No, para Pará Cancelado el barba chicos Bueno Cancelado el barba Lo lamento Cancelado Me voy No, no te vayas Bueno Bueno Eugenia entonces A Mauricio le dan trabajo Acá en Argentina Y Eugenia Pling Viene para Argentina Y eso nos vino muy bien A todos nosotros Porque ayudan un montón de cosas En Argentina Ella llega a Argentina Con su hija Livia Que tenía un año En ese momento Y empieza a buscar laburo Acá Pero Le decían No, no hay nada Empieza a golpear puertas Che, ¿puedo laburar acá? No Che, acá no De médica Che, de médica Y de investigadora Pero Eugenia tenía como un arma Bajo el brazo Perdón No, una as debajo de la manga ¿Ya se había recibido? Era médica Ya era médica Era médica Y era excelente en investigación Bien Pero acá no le aceptaban el título Decían, no Tenés que hacer todo de nuevo Desde la primaria en adelante Bueno, no Desde la primaria Desde la primaria en adelante Entonces La mina empezó a golpear puertas Che, ¿puedo laburar acá? ¿Puedo laburar acá? Y en un momento la dejaron laburar En la Cátedra de Histología De Facultad de Medicina Pero El sueldo de ella Era Había un fondo de reposición De material de vidrio Si no se rompía nada La platita que sobraba de ahí Bueno, agárrala Llévatela Hermoso todo Pero ella tenía una bajo la manga Sabía hacer algo que acá Nadie sabía hacer Que es cultivo de células Es El cultivo de células Agarrás un pedacito de tejido Lo disgregás en sus células Y haces que crezcan Lo plantás en la tierra Y después tenés un árbol de células Después tenés un árbol de células Eucariotas Me imagino que una vez que Entra al sistema Se dan cuenta Que sabe un montón Y le empiezan a dar lugar Se dio cuenta Por ejemplo Hussein Que era el premio Nobel Que dijo Esperá, esta mina la tiene re clara Hussein ningún boludo Chicos La tiene clara, ¿eh? Miren que esta sabe ¿Está bien? Y claro El chabón tenía una plaza Mira, ahí hay una imagen De Eugenia con Sábato La mina la tenía muy clara Y ella empezó a formar gente Empezó a contarle a la gente Cómo es el cultivo de células Yo hago cultivo de células En mi laboratorio En medio que todos los que Sabemos hacer cultivo de células Somos hijos, nietos de Eugenia De hecho la persona Que me lo enseñó a mí Que es un profesor de la universidad Que se llama Daniel Alonso Laburó con ella Lo aprendió directamente de ella ¿Sí? Bueno La mina laburaba Haciendo esto cultivo de células Y en los años 50 Ya tiene un trabajo fijo En el Instituto Malbrán Y ella lo que hacía Era analizar muestras Ya era respetada En ese momento Ya era respetada En ese momento Ya tenía un buen laburo En el Malbrán Y en los años 50 Estalla la epidemia de polio ¿Se acuerdan que acá En Argentina Hubo una epidemia de polio? La polio es una enfermedad viral Que le atacaba principalmente A niños Y los incapacitaba Te ponían esos pulmones Artificiales enormes En el mejor de los casos Si no te morías O terminabas adentro De un pulmotor Exactamente No se sabía cómo evitarlo Hasta que en un momento Llega la noticia De que hay una vacuna Y la mandan a Eugenia A buscar la vacuna A Estados Unidos Que era la vacuna Salk En ese momento Es distinta a la vacuna Que se ve hoy en día Pero era una vacuna Que funcionaba Entonces ella la trajo Para Argentina Se vacunó ella Vacunó a sus hijos Y lo comunicó en la prensa Si vos te fijás En las historias Lo que dice es que Vacunó a sus hijos Frente a la prensa Yo lo hablé con Livia Con la hija Y me dice No, no nos vacunaron Frente a la prensa Que era como un animalito Que vino alguien Y nos sacó una foto Nos vacunó Y después lo dijo Y la gente empezó A caer al malbrán Desesperados Para que ella los vacune Ella misma Los vacunaba al principio Y después Los vacunó otra gente Pero o sea Gracias a ella Se salvaron miles de vidas Acá en Argentina Porque fue la que trajo La vacuna contra la polio En el 60 La incorporan Como profesora De la Universidad De Buenos Aires Para antes que sigas Ya hay monumentos De ella acá No, no hay un monumento De nada No hay una calle A su nombre No, no hay una Lo que le dieron En los últimos días De su vida Que seguía yendo a laburar No los últimos días A los 90 y pico años Seguía yendo a laburar Fue la empresa de colectivos Le dio el pasaje gratis De por vida Gracias Gracias Chicos Gracias chicos Regalar algo de por vida A los 94 Que hijo de por Que hijo de por Pero por lo menos Esos hicieron años Pero ¿sabes qué? Vivió hasta los 101 años Tomá Tomá 60 Ahí tenía 101 años Para vos Línea 29 Bueno Ella seguía laburando acá Claro Desde el doctor de Robertis Que recuerda de histología Porque ella trabajó acá Con Robertis Que es una persona Que sabía mucho de células Y todas esas cosas Pero dice No dejo de imaginarme Voy a implantar un chip Que creo que le voy a caer La cabeza a todos ¿Qué? No dejo de imaginarme A la auge Con la voz que tiene Emilia ahora Dice ¿A qué? Ah Mirá Si buscan videitos Hay video de Eugenia Con la que va hablando Se parece Se parece Bueno En el 60 Entra como profesora Yo cuento todo esto Para que vean Que a Eugenia le pasó de todo Entra como profesora En la Universidad de Buenos Aires Gana un ganía Va, gana Gobierno un ganía La noche de los batones largos Ella cayó en esa También O sea No cayó que le pegaron Pero Estaban reuniéndose Con los profesores Cruza Al bar de enfrente Para llamar a su familia Y decirle Che llegó tarde Y cuando sale del bar Ve que se estaban llevando A todos presos Que suerte No le pegaron De casualidad Pero al otro día Tuvo que renunciar O sea Una vez que le aceptaban El título Que tenía su cargo Afuera Aparte me imagino Yo rajé de Mussolini Que venía con ese palo Venía con ese palito Pero vos sabés que la mina Hay un montón de notas Que le hicieron Hay algunas notas Y te lo cuenta todo Con una paz Y con Si me escapé El ojo de Hitler Y así como decís Te pasaron muchas cosas Claro Después en los 80 Pudo entrar al Instituto Malbran Y empezó a trabajar Estudiando cáncer Y fue una de ¿Se acuerdan de la cratoxina? Perdón ¿Cuántos años tenía En los 80? 80 años Más de 70 Sí Laburó Hasta los 90 y pico de años No me acuerdo cuándo Dejó de trabajar Porque estaba perdiendo la vista ¿En serio? Hasta los 90 y pico laburó Hasta los 90 y pico Falleció a los 101 años En el 2011 En el 2011 falleció Yo siempre cuento esta historia Porque Yo A ver Yo ya era científica en el 2011 Y no sabía de la historia de ella No tenía ni idea que era Y era una mina que Era accesible Que vos la podías ir a conocer Y me la perdí Porque no sabía de su existencia Así que Bueno Falleció en el 2011 Hizo muchísimas 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 cosas Es una mujer bastante admirada No sé si tan conocida en Argentina La verdad que laburó Con un montón de cosas Ahí está con Manuel Sadowski Laburó con Leluar Conoció a José Y laburó con mucha mucha gente Grosa Una parte introdujo Una técnica al país casi Introdujo una técnica al país Que le tenemos que agradecer muchísimo Que es el cultivo de células Y bueno Hizo muchísimas cosas La hija Es científica Se llama Livia Lustig Trabaja Es investigadora de Conicet También Yo hablé con ella Cuando estábamos presentando Cuando estábamos armando El guión del podcast La mina se sentó con Vale Conmigo A charlar Nos dio bibliografía Nos leyó todo el guión Después Una genia Livia Una genia Y sigue Bueno También genes de la madre Porque sigue haciendo investigación Y tiene más de 80 años ¿En serio? Mira Sí Yo me junté con ella Después le llevé cosas a su laboratorio En la UBA O sea No Olvidate Sigue laburando Merece monumento para vos Merece monumento Oíme una cosa Oíme una cosa Te quería proponer Porque también Lo que te hace plantear esto Es Bueno ¿Qué hacemos nosotros Frente a A este tipo de historias Que está bueno conocerlas Porque sobre todo eso Un reconocimiento Que Ahí en el chat Si fuera un tipo Ya estaría súper reconocido Obviamente No Que Que a veces vengas Con alguna Tengo un montón Chicos De tus científicas Y científicos amigos Y alguna Está viva De las admiradas Así que les traigo historias Bueno Tampoco vengas tan feminazi Bueno Pará Pará Mili Por favor A un hombre también hicimos cosas No Pero estamos hablando de otras cosas Emiliano Después lo hablamos Cuando estemos caminando por Palermo Imaginariamente Imaginariamente Bueno Pero pará Porque esta tenía Y Rita Preguntan en el chat Obvio No te decía Que traigas No una historia Que venga Ah Que venga Recuerdo Si Que venga una de esas científicas Entrevistarla Hablar con ellas Conocerla Ya tengo una mente en cual Bueno Ya está Una que es mi preferida Una que es mi preferida La llama Andrea Marnik Ok No En serio La puedes traer a la Marnik Tengo Vamos a ver Andrea O sea Estamos hablando de la Messi de la ciencia Es Messi de la ciencia Y va a venir Es Messi Aparte es mega copada Vamos a decir Porque Messi Te estoy poniendo un ejemplo De un chabón Bueno Pero creo que Andrea juega al fútbol Así que Le podemos decir Messi Toma Messi Mejor Mejor Bueno Sería bueno que Venga Dale ¿Querés recordar Lo de este fin de semana? Ah lo de este fin Igual me falta Rita Lo de este fin de semana El 9 Las 21 horas En el Morán Cultural Que quedan Pedro Morán Ahí por agronomía Por Parquechaz 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 Vamos a hacer este podcast En vivo Vamos a contar historias Que no están En el podcast actual Y que posiblemente Estén En la próxima temporada Exacto Pero no No lleves invitados Así de lujo Traelos para acá No, no Los traigo acá Los guardo para acá Olvidate Hablamos de las dos Una Y la otra La otra Quedó en Italia No se fue Cuando Mussolini Declara las leyes racistas Es esta la que vemos Ahí en pantalla Rita Rita agarra Y dice No, yo voy a seguir Investigando Por las mías Se armó un laboratorio De investigación En su dormitorio Perdón Pero me vuelve loco Esa imagen En la imagen Son las neuronas En la neurona Las neuronas Que ella estudió Porque Eugenia Era crack En vacunas Nos trajo la vacuna Contra la polio Rita era crack En neurociencias Ella estudiaba La evolución Del sistema nervioso En embriones de pollo Los ponía en el microscopio Y veía que era Lo que pasaba Y ella empezó A ver un detalle Veía que De ciertos tejidos Que no eran Del sistema nervioso Las neuronas Como que crecían Hacia esos tejidos En esa dirección No crecían En cualquier dirección Crecían Hacia esos tejidos Entonces dijo ¿Cómo es que esto ocurre? ¿Qué es lo que están haciendo Los tejidos Que son vecinos Al sistema nervioso? Como para decirle A las neuronas Vení, vení, vení Vení para este lado ¿Se entiende lo que digo? Bien Entonces empezó A analizar esto Terminó yendo a trabajar A Estados Unidos Y descubrió Algo que se llama Factor de crecimiento Factor de crecimiento O sea Factor de crecimiento Del sistema nervioso Esto es una sustancia Que largan los tejidos Que son aledaños Al sistema nervioso Y que hacen que Las neuronas crezcan En esa dirección Bien Por descubrir Este factor de crecimiento En 1986 Le dieron Un premio Nobel No ¿En serio? Se llama Rita Levi Montalcini Y fue premio Nobel De medicina Hizo muchísimas cosas Viviendo en Estados Unidos Viviendo En realidad Entre Estados Unidos E Italia ¿Ves? Te das cuenta Te das cuenta ¿Por qué se fue a Estados Unidos? No No Igualmente Si tenía la prima acá No Ya tenía donde quedarse Bueno ¿Sabes que ellos En Italia Tenía una habitación Tenía una habitación Tenía todo En Italia Laburaron Las dos primas Cuando laburaban Con Giuseppe Levi Laburaban con dos tipos más Uno que se llamaba Salvador Luria Y Renato Dulveco De esos cuatro grupos De esos cuatro personas Que laburaban En Italia Rita Eugenia Renato Dulveco Y pregunta ¿Vos sabés si Ya viviendo En distintos continentes Se encontraban? Se encontraban Se llamaban por teléfono Y cuando Eugenia Fue a buscar La vacuna A Estados Unidos Se encontró Se encontró con Rita Ahí Que ella ya estaba Viviendo allá Rita vino a Argentina En el 87 88 Cuando ya era premio Nobel Y dio una charla En facultad de medicina Creo Que Livia La hija de Eugenia Fue la que hizo De traductora Porque ella hablaba italiano Y se reencontraron Y se reencontraron Ahí Hay un par de fotos De No me acuerdo Si las traje De Rita Y Eugenia Juntas acá Rita Falleció En el 2012 Creo Tenía 103 años O sea Longevas Chicas Longevas Tremendo Hizo muchísimas cosas Mira ahí está Rita Antes de Un tiempito Antes de morir Fíjate que era Viejita 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 Hizo muchas cosas Por la educación De las mujeres También Tiene una fundación Que se llama Levi Montalcini Que Laburaba O militaba Por la educación Y la alfabetización De las mujeres Así que Bastante cascoteada Bastante cascoteada Qué bueno Pero la nuestra Está mejor Mirá La nuestra está mejor La nuestra está mejor Hasta a mí Le pareció una locura Es muchísimo No pero la otra Llegó mejor Llegó mejor la nuestra No no Que me di una bronca Que ganaron Nosotros no A esa altura Eugenia Estaba ciega Ah no bueno Se entiende No sé No igual Re bien las dos Re bien las dos Porque aparte Una lucidez Increíble Y hermosas las dos Hay una anécdota Que cuenta Hay un libro Que escribió Rita Que se llama El ojo de la imperfección Porque las primas Se llevaban bien Pero eran muy diferentes Y hay una anécdota Que cuentan Como que Eugenia era Más sentimental Y Rita era Más pragmática Eugenia dice Que estaba de novia Con un señor Un médico Que era medio depresivo Y viene Mauricio Lustig Y le dice ¿No te querés casar conmigo? No con el boludo ese El italiano Claro El italiano menos intenso Che ¿No te querés casar conmigo? Y a Eugenia La verdad que le gustaba Más Mauricio Pero no quería dejar al otro Porque le daba la impresión Que era medio depresivo Y que se iba a sentir mal Y que se yo Entonces va y le cuenta a Rita Mirá me pasa esto Estoy con este Que lo quiero dejar Que no me encanta Y viene Mauricio Y Rita que le dice Deja Le digo yo No Claro Después Eugenia lo terminó Dejando ella Pero Rita fue bueno Hay que solucionar un problema Mirá que bien Deja que le digo yo 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 Muy bien Así que me gusta mucho Y bueno Ella más sentimental Vino a Argentina Vino a Argentina Somos más emotivos Somos más emotivos Más abrazadores Y Rita que era más resolutiva Viajó por Rita falsa buena Rita falsa buena La requeremos a Rita Es buena buena Sí La requeremos a Rita Que era lo más Así que esa es la historia De Rita y Eugenia Para escucharla completa Hay cinco episodios en el podcast Que se llaman Rita y Eugenia Un siglo de ciencia Para que Impresionante Me hizo pensar De los cuatro Tres premios Nobel Uno no Si de estos cuatro Hay alguien que no se lleva Un premio ¿Quién es? Y Millie Nadie se lleva Un premio de la cara china Ya sabemos Vaya tenés uno No, no Estoy hablando para el futuro Y lo pierde Millie Lo pierde Millie Sobre la hora ¿Lo pierde Millie Sobre la hora? No, no A ver Millie Esto está entre vos y yo Sí ¿Por qué? Porque Julio es el mejor Entrevistador del país No, pero yo perdí Perdí ya A mí no pierde Julio Ah, pierde con Roma A mí no pierde Julio Entre los tres nos peleamos ¿Quién pierde Julio? Es verdad Yo creo que vemos ¿Quién pierde Julio? Da la sorpresa Y pierde Julio Yo el mejor Frita de la mesa Claro Dentro De la mesa Está bien Sí, Julio Escucha Justo el día Que no vino vos Acá me Yo no sé Si vamos con eso Turco No, no Pero venimos a ser Toda una defensa De la De la mujer De su rol El reconocimiento Todo eso Mili, no Vamos a preguntar eso Por favor A mí me parece Que la gente quiere saber Ay, Dios mío ¿Qué onda las porongas? Bueno, vamos con eso Tiramos todo atrás Tiramos todo atrás ¿Cómo es? ¿Qué es lo que querés saber? El pene Sí Todo arranca con el David Miguel Ángel Que tenía un mini pijín Yo ayer lo vi esto Porque estaba en el chat Y miré todo atentamente Por eso tuve tiempo De googlear algo Ahí está Este filósofo contemporáneo Que dice Los pitos crecieron con el tiempo Sí Sí Miligogia El David Miguel Ángel Tiene un pito muy chiquito Yo para que quiero decir algo En esa época Para que quiero decir Ponerme nuevo el cartel Porque no fue esta la frase ¿Cómo fue? Los pitos evolucionaron 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 Claro Y sí Sí, sí Claro, pero puede evolucionar A más grande o a más pequeño Evolucionar Porque si vives crecieron con el tiempo No se entiende La evolución El pito del David de Miguel Ángel Era chiquito Era muy chiquito Dicen que era más chiquito De lo normal Porque por una cuestión de pudor Lo hacían más chiquito Ok Pero igual Eran más chicos De los que son ahora Sí Porque también eran más petisos De los que son ahora Es verdad La gente Es verdad Y calzaba menos De lo que calza ahora Con esa voz Pierdes seriedad Yo encontré papers Al respecto Tuve tiempo de bulear Estaba buscando Porque me los mandé Me los mandé La preferencia de las mujeres Por el tamaño del pene Puede afectar la comodidad De los hombres Con sus propios cuerpos No, eso a mí no me siente No tiene nada que ver Hicieron un estudio Con El tipo se le escuta Tiene que ver Claro Porque encontré un estudio Megapaki chicos Megapaki porque era Bueno No importa Que decía Que los pitos Una de las razones Por los que evolucionaron Hacia el mayor tamaño Era porque Y esto me hizo enojar mucho Y seguro que el artículo Lo escribieron chabones Porque las mujeres Los preferían más grandes Chabones pitocortos Las mujeres Los preferían más grandes Entonces por eso Como los más chicos Te daban incomodidad Evolucionaron Hacia ser más grandes Ese chabón Escribió también Un artículo que dice No se me para por tu culpa Y no estoy de acuerdo ¿Cómo? ¿En serio? No, no, no Lo digo yo Era un artículo Muy escrito por chabones La ciencia no es neutral Y está clarísimo El alimento No hizo que la gente Crezca y sea más alta De lo que era antes El alimento Pero para ¿La alimentación? Milí Sí El chabón Básicamente A ver El humano que venía de antes Que estaba medio encorvado Se erecta Por el calor que tenía la tierra ¿No? ¡Cómo estoy! ¡Muy bien! ¿Cómo estás? Ahí le estás soplando ¿Qué onda? Lo mismo Adri Uno Es por un post de algo ¿No? Pero ¿Cuál es el fin? De que sea más grande Llegar al árbol Lo que pasa es que es como dice Milí Que se agrandó todo en promedio Se vive mejor La gente vive mejor Y entonces Somos más grandotes Porque estamos mejor alimentados Somos más fuertes Más grandes Más altos Pero no es una cuestión muscular eso Es evolución Todas cosas que no nos llegaron a nosotros Milí Es lo mismo que pasaba Había un experimento El Julio Leiva Del 1500 sería así No, ¿en serio? Así sería Serías petición Así la tendría Igual tengo una mala noticia Para Julio Leiva ¿Qué? Ahora les cuento Uy, no me lo iba Porque sos el único que está en pareja Bueno, en este artículo Que agarraron 75 mujeres Y les preguntaron ¿Qué preferían? Les mostraron modelos 3D De... ¿Modelos 3D? Sí, sí, les mostraron el mío Entonces le preguntaban ¿Qué preferían? Y digamos Había conclusiones Respecto a largo Y a ancho Entonces La conclusión Después de estudiar A estas 75 mujeres Es que Para una relación Tipo de ahora Así Los prefieren Un poquito más grande Pero para largo plazo Claro Para establecerte Es más chiquito Lo que prefieren Es como darte Es como darte Un atracón un día Pero después todo lo dio No podés No podés No podés vivir asado Igual de nuevo Esto lo escribieron Dos chabones No, pero Así que bueno Nada Ahí ya tenemos Un basamento científico Algo que tiene lógica Lo que planteaba Mili No sé si Basamento científico Pero una punta hay Sí, hay algo Una buena punta Hay unos experimentos Que hablaba uno Que se llamaba Paul Broca Un neurobiólogo De mediados de 1800 Que decía Que las mujeres Éramos menos inteligentes Que los hombres Porque teníamos El cerebro más liviano Y que esto es verdad Tenemos el cerebro más liviano Lo que pasa Que toda la mujer En general Es más pequeña Entonces el cerebro Se incluye Pará, tengo una Creo que había sido Aristóteles Que había dicho Que las mujeres Tenían menos dientes Y se sostuvo Durante mucho tiempo Durante mucho tiempo Sí, sí, sí No, hoy está No, estás en llamas Hoy vino Esa noche A ver, repasemos la noche Porque por ahí Tomaste algo Tomate algo Sos Sos vos barba Sos yo Te lo juro por Dios Es el mate Gracias Ragnar Lo indultaron Nadie En el caso de las mujeres ¿Qué cosa? Ah ¿Se aplica ahora mismo o no? Es lo que La hipótesis de Miri No, digamos Con el tamaño del El canal vaginal Del canal vaginal O el clítoris Canal vaginal Está bien Está bien El canal vaginal Es súper académico No sé cómo se dice Súper académico La verdad es que El tema cachucha No lo sé ¿Cómo es el tema cachucha? No lo sé No lo sé Tengo que googlear Si está estudiado En ciertas especies Que la que tiene La hembra que tiene El clítoris más grande Es la que Domina Por ejemplo Es el caso De las hienas Mirá Lo que tiene El clítoris más grande Esto me lo acuerdo Porque una amiga Que se llama Daniela Esganga Era hiena Era hiena Que me decía Siempre gana La más conchuda Era hiena Porque era El clítoris más grande Era la No se puede No se puede No se puede En el caso de las hienas Chicos En el caso de las hienas Yo no me he pasado Nadia Por favor Yo no me he pasado Es mujer Vos quedas muy feo Muy bueno A ver ¿Puedes desarrollar un poquito más? En el caso De las hienas Sí La hembra dominante Digamos De la manada Es La hienuda La que tiene El clítoris más grande Y en las hienas La hembra Predomina sobre el macho También No lo sé Pero Lo debería averiguar Pero entre las hembras Al menos es la más dominante Le tengo que preguntar A mi amiga Daniela Ganga Que ahora está dormida Porque vive en Dinamarca Tiene otro horario No Mira No que está riendo Está quimiendo Está Claro No sabe Bueno Mili te abandonamos Aquí Te dejamos ir Me voy Te vas Fue re lindo Que te quedaste Para estar acá Pensé que se quedaba Mili Y no íbamos nosotros Vamos a la plaza Dale Vamos Vamos a la plaza Así que bueno Espero que te recuperes Sí Recuerde que el lunes Recuerde que el lunes no venimos El martes Yo el martes tengo Uy me olvidé de decirte algo ¿Qué tenés? Tiene que dormir Tiene que dormir Por favor sacame la cortina Hay un tema muy escabroso Ay ¿Qué tema escabroso? Entonces un estudio ¿Lo van a hablar en vivo? A las 3 de la tarde Bueno El estudio se llama Videocolonoscopía ¿Ya llegaste ahí? Es para el trasplante No Hay que hacérselo Hay que hacérselo ¿Vos sabés Como la preparación? La preparación es que vas a quedar del lado del revés ¿Eso me estás pidiendo? Por favor Julito No el tema es Tengo que tomar 4 litros de líquido Que van a hacer quedar del lado del revés Yo tengo una estrategia ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué? Lo voy a tomar antes De lo que lo tengo que tomar Ajá De manera tal de Ir de cuerpo mucho antes Sí Estar más tiempo en ayunas básicamente No No cuentes esto al aire Porque la gente va a estar Y venir Va a estar mirando el programa el martes Y va a decir ¿Cagó o no cagó ya? ¿Entendés? Bueno Yo quiero venir ya cagado ¿Eh? No Pará No Pero no es así ¿Es así? Si va a venir que venga todo ya cagado Yo no recomiendo que vengan en ayunas Y que esté todo ya Va a estar No pueden no estar en ayunas No, no, no Por eso El tema es La preparación me dicen que la tengo que empezar a hacer a la mañana Sí Si yo me voy a hacer a la mañana Lo hago Pero no A ver No Te vas a sentir mal No, no me voy a sentir mal Voy a estar vacío nomás Pero escúchame, Mili No, no ¿Por qué pensás que si adelantando las horas Después no te va a seguir pasando? Porque llega un momento en que ya se vacía No hay nada más Se vacía el estómago Mi único miedo es calarme en el subtert Ay Ese es mi miedo Es el miedo de todos Bueno A Germán Bé le pasó, por ejemplo Así Para en la mano Pero le pasó Escuchá Podemos hacer transmisión Ponemos una cámara del baño Le van a poner una cámara ¿Puedo parar? Esta videocolonoscopia ¿Así se llama? Sí ¿Puedes streamear? ¿Se puede streamear? Live 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 from the column of Millie No ponerle el momento que ingresa Pero sí todo el interior Se puede conectar a mi Instagram Le digo Claro ¿Puedes hacer un vivo? ¿Ya te hiciste alguna vez? Sí Ya me hice mis cosas Pero te duermen No hay un día te duermen No sentí nada No hay diversión ¿Te dormís o...? No, te duermen O te duermen No, no, no Te duermen ¿Cómo? Posito Aristóteles O hago pelotudeces Chicos, decíanse Creo que es con una sedación Que te dormís Una siesta hermosa Para mí es tipo una Anestesia local No local Pero no es una anestesia Como una operación No, no, no es total Es una Veinte minutos O sea, te levantás y decís ¿Ya me dieron? Sí ¿Ya está? ¿Ya entró? Ahí va Ay, qué cosa Escucha Pero bueno Voy a intentar venir igual No, yo diría que no Y sí, Mili, cuidarte ¿Pero qué me puede pasar? ¿Eh? Cuidate, no es que me puede pasar algo grave Me puede pasar algo vergonzante nomás Pero no te podés tomar ni un tecito acá No No Eh, bueno Vamos a ver, vamos a ver Decímoslo Yo en Marte también estoy complicado ¿Qué tenés? Se tiene que hacer una con eso No, tengo un fútbol 5 Se está por trasplantar Estoy complicado O sea, eso es mi carta ahora Contra el barba ¿Entendés? Cada vez que el barba se quiere correr No estoy comparando Mirá a Mili Mirá cómo viene Eh, bueno, nada Esperemos que Bueno Ven avisando Ven avisando Hay que ver cómo estás también de tu voz No, la voz va a estar bien ¿Sí? Sí Pero no No andes gritando Este fin de cuídate Yo soy de fácil caída Pero me levanto rápido Vamos Algo así Perfecto Buenísimo Como Argentina Como Argentina Escucha, bueno Que tengas un buen fin de Mili Gracias, amigos Nos vemos el próximo Mart... Vemos Hoy no los ves Hoy los saluda así Dale Se va a Mili Y nosotros en sí Estamos con Martín Piroyanki También estamos contando Un poquito del show de Duki ayer Y muchas cositas Más aquí en Crossover Crossover Cuando lo inesperado Sucede En el día de ayer fue el primero de los cuatro shows de Duki en el estadio de Vélez Arfield La verdad que un hito para una generación, para toda una escena En un artista que logra el récord en cantidad de lo mismo que hizo Fito Páez hace décadas atrás En el cual, de alguna manera, demuestra lo que fueron estos años de aquel quinto escalón Donde nació mucha de esta generación a este presente de cuatro estadios Vélez Arfield Vamos a ver un poquito las imágenes de cómo arrancaba el estadio en el día de ayer llenándose La verdad que, nada, había un clima de fiesta, yo llegué tipo ocho y media Ahí se iba llenando el estadio Vélez Arfield 45 mil personas Eso te iba a preguntar, ¿cuánta gente entra en Vélez? Sí, estuvieron en este show Qué lindo Había... yo no fui, obviamente quiero ir y me encantaría que alguien me consiga una entrada Pero la verdad que había emoción también Como que la gente se hace parte Sí, sí, eso fue tremendo Ahora voy a ir contando un poquito de lo que fue pasando Pero antes quería mostrar otra imagen Para que vean un poco de lo que fue La noche de Duki en Vélez Un poco de lo que ocurría en la noche de ayer Veamos esta imagen que también comparte Que tu música me cambió la vida Ustedes ya han escuchado que música me cambió la vida A mí, guacho Lo del ring es una locura Una locura Ring en el medio del estadio Tremendo La verdad que lo que... les cuento un poco de mi sensación El haber estado en la previa de esto cuando me habían convocado para hacer el lanzamiento Fue muy lindo participar de la interna de lo que un equipo espera y lo que realmente después pasa Entonces era Bueno, vamos con un estadio ¿Te parece? Ya está para un estadio Era como esa la sensación del debate interno De ver cómo ese estadio se lograba llenar y demás Y cuando, bueno, se anuncia y sale y se agota ¿Cuánto dura esa duda? Claro, 20 segundos Me agota y dice Pero vamos otro más Y se vuelve a agotar Y vamos a otro Y se vuelve a agotar Y finalmente hace cuatro Es una barbaridad Y que también, por lo que sé Él dijo, hasta acá está bien Que si querían podían seguir Totalmente Haciendo más estadios Pero dijo, hasta acá está bien Me parece un acto de respeto Hacia el récord que ya estaba Total Como diciendo, no más que esto Me parece que esto ya es suficiente Y me parece que habla mucho de él Es que, digo, aquel que no conoce a Duki La verdad que es una persona que Un poco, de alguna manera Quedó demostrado en la noche de ayer Que es el referente de una escena En el cual tiene la gente Un respeto muy grande por él Y en el día de ayer La palabra que más se repetía Era orgullo por él Total Y la gente que iba subiendo Muchos de ellos llorando por él Y mucha gente abajo llorando por él Y eso habla, de alguna manera, de lo que es él Que la gente diré lo mejor Es hermoso eso Y también Me acuerdo cuando hicimos el lanzamiento Él estaba nervioso, viste Y estaba como Y yo dije, bueno Tremendo Como decís Ya pasaste un montón de batallas Ya tuviste un montón de escenarios Y te sigue hirviendo la sangre Y ayer lo quería ver cómo estaba Porque bueno, era después seguramente De tanto preparativo A ver cómo arrancaba Y arrancó súper conectado Y ahora el segundo tema Tercer tema habló Y empieza a llorar hablando Cuando empieza a contar Lo que para él significaba estar ahí Que no podía creer lo que le estaba pasando También empezó a llorar Y se le notaba la emoción Y a flor de piel De lo que significaba De él estar No puedo creer esto que estaba pasando Un poquito También lo otro que demuestra La cantidad de gente que fue No creo que fue solamente de él Sino que fue lo que te decía De toda una escena Porque bueno Arrancó con Con varias de sus canciones En las cuales Arrancó solo Pero después se fue sumando Rey Después estuvo S.R.O. Después estuvo Ovi Estuvo Lucho S.C.J. Que es un momento muy particular El de Lucho Porque recordemos que Lucho fue El quien De alguna manera le dijo Dejate joder en la que andás Y ponete las pilas Y él Le impactó que Lucho Se lo dijera Claro Que un huachín Que un huachín se lo dijera Y eso fue lo que Lo motivó A ser el que soy Y estar Clean como está Y dedicarse Bueno Su carrera ahí explotó Cuando pudo Meter toda su fuerza En todas sus canciones Ruger después estuvo Estuvo FMK Lo que es Lit Kill A los del espacio Estuvo Emilia obviamente Estuvo Reels Vi que vino Exclusivamente para este show Después estuvo Kea Niki Que Niki cuando También subió Lloró Y le dijo Estoy orgulloso Estoy orgullosa De vos Nada Todo lo ponía en ese lugar Sos el uno Sos el ejemplo El reconocimiento de todos Y Bueno Visa que subió Y que decía Bueno no Malbec En uno de los temas finales Dijo Visa no va a poder venir Y de repente aparece ahí Y también Y se tomó el tiempo Visa De decir No 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 Cuando termine la canción Dice No 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 Pará pará Yo quiero que sepan esto Él es el uno Estamos todos acá Por él Claro Un reconocimiento De parte de Visa Y el anuncio Que tira ahí Duqui es Lo prometimos Y lo vamos a cumplir Antes del mundial Sale la sesión Lo dijo No sabía Lo dijo en el final La puta madre Lo dijo en el final De cuando hablaba Visa Rapa Así que Nada La verdad que Nada Un clima de fiesta Se vio El equipo también Me crucé con varios De su equipo También estaba muy emocionado Como Por lo que lo lograron De este récord Y todo lo que viene Se viene un show En el día de hoy Después vienen otros Dos de noviembre Así que Muchos todavía Están ahí como Nada Con esta Muchos fueron Y otros están a ver Qué va a pasar en los otros Porque Se repiten los mismos Son otros Hay un montón que colaboró Que no estaban Que estarán después No sé Veremos cómo Cómo sigue Y lo que viene Y también yo creo que Hay una cosa Que es el después qué Dejo una gran pregunta Esto Porque digo Después de cuatro ¿Qué se viene? Claro ¿Qué tenés que hacer? ¿Qué se viene? Así que Veremos qué Por dónde va Creo que va a hacer Mucho ruido Por dónde va Me parece ¿Qué se hace? ¿El Morián? Y puede ser Tema del Mundial Yo creo que Si lo hacen Con esa Acá pregunta Por acá Si lo hacen Con esa intención La sesión Tiene todo Para convertirse Pero no sé Si lo hicieron Con esa intención Yo no creería Recordemos que Hay una cosa Que también Ellos lo hicieron Por Argentina Él le había dicho Que no iba a hacer La sesión Y cuando fue En la Copa Mera Prometió Que si ganaba La hacían O sea que tuvo Una génesis Futbolera Así que ¿Quién te dice? Quizás van para ese lado Así que Tremendo Lo de Duki Ayer en Vélez El primero De los cuatro shows Y nos vamos Con esta canción Que La cantó obviamente En el día de ayer Con ese escenario En el medio Del estadio Porque justamente Quería estar Con los del fondo Y quería estar Con los de adelante Y por eso Metió ese escenario Y ese ring En el medio Del estadio Crossover Miranos en vivo En la cuenta De Youtube De Vortrix Y en el canal 502 De Flow Tenemos el honor El agrado De presentar Al señor Martín Pirojansky Que está con nosotros Aquí en Crossover ¿Qué haces Martín? ¿Cómo les va? Este feriado Que es tarde ya Pero Para algunos Es temprano Decime la verdad Porque no pregunté Dijiste que sí Para venir Sin saber que era el feriado Y te querés matar ¿O era el feriado? Me quise matar ayer Cuando dije Ah pará Yo mañana Igual no Es tarde Son las 12 del mediodía Si fuera a las 10 de la mañana Y le he dicho Uff ¿Qué hice? Excusas Buscando excusas Pero no te pasa Viste a veces que no Bueno dale dale Y después cuando llega el día Decís No tengo 200 cosas Sí 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 Yo tengo muy mala memoria Entonces confío mucho En mi agenda Del celular En mi agendo todo Te agendas todo Pero todo Vos me decís Un amigo me dice Nos tomamos un café mañana Y me lo anoto Porque quizás me olvido Pero escuchá Eso te lo hiciste Después de que te pasaron 20 veces Que no fuiste a algún lugar O siempre fuiste así No A ver Siempre fui muy responsable Y soy puntual Y todo Pero sé que no tengo memoria O sea Desconfío de mi memoria Desde siempre Porque no la tengo O sea Me olvido cosas No sé A veces me pasa ahora Escribiendo Que estamos Escribiendo porno Y lado 2 Arrancamos Arrancamos con noticias ¿Esto ya se sabía? Lo dije en algún que otro lado Pero así como muy avanzada Pero podemos hacer una cosa Te lo puedo preguntar Y vos me Así lo hacemos ordenado Si hay segunda Claro, claro Para que quede como una primicia nuestra Dale suspenso Como Claro Dale Cortemos y empecemos de nuevo ¿Qué tal? ¿Cómo va? Martín, de una pregunta Que todo el mundo se hace Después del mega éxito Que fue porno y helado Si va a haber una segunda parte Yo sé que eso Debe ser un secreto a voces Debe ser que las plataformas Y todo esto No te deben permitir decirlo Pero ¿Hay una segunda parte De porno y helado? Sí No Vamos Primicia mundial Porno y helado Gracias por tanto Gracias por tanto Gracias Gracias Escucha ¿Estaba de antemano pensado? No No El éxito dijo Che, hagamos otra O sea Me acuerdo en el rodaje Que se hablaba Quizás el productor tiraba Porque en la segunda No sé qué Y todo Pero termina como con un final Medio abierto Sí Eso fue una exigencia De Amazon Que pide finales abiertos Ah, ok Por las dudas Por las dudas Y bueno Asumo que le fue bien Entonces por eso Pidieron una segunda Porque no No me contaron Las métricas Esas cosas No te cuentan Las plataformas no cuentan Ay, qué No te dicen Ahora cómo le pido más plata Si no sé cuánto Claro Por lo menos Una buena técnica Quieren una segunda O sea, eso ya es Bueno, se le pide el doble Igual hay como un termómetro En la gente En las redes ¿No? Como que se vio Porno y helado Pasa que A ver Comparando la actualidad Con los noventas En los noventas Era todo muy evidente ¿Viste? Que era exitoso Estaba el rating Estaba la gente en la calle Ahora está todo tan segmentado Que yo A ver Cuando se estrenó Yo me metía en Twitter Todo el tiempo Que ese fue mi termómetro Ver Twitter ¿Viste? Googlear porno y helado en Twitter A ver cuánto hablaban de eso Pero de pronto Hasta el día de hoy Hay gente que tuitea Che, vi porno y helado Me encantó ¿Por qué nadie me contó? ¿Por qué nadie habla de esto? Y es como Bueno, claro En ciertos lugares Quizás la gente No habló para nada de eso ¿Viste? Entonces es como Muy extraño Pero lo que me estuvo pasando Últimamente Que me llama la atención Es que en la calle Me están reconociendo mucho De porno y helado Ese sí es un termómetro Muy distinto Bueno, hay una cosa También que cambió Con respecto a la tele Que es Se anuncia No sé ¿Quién es la máscara? O se anuncia Una tira El primer día Es como el pico ¿Entendés? Como que Todo el mundo quiere ver Cómo arranca Y después se habla de eso En las series Es como De a poco Va subiendo Te lo digo Porque nosotros Del lado periodístico Decimos ¿Cuándo tiramos el contenido Con respecto a esto Cuando está caliente? Y a veces es Una semana después A veces con otras series Es dos semanas después Y hay cosas que hasta Es un mes después Porque como que Va arrancando Hay gente que la quiere ver Y después por ahí Es el boca en boca Y eso hace Y creo que con Porno al lado Es como que Esto todavía sigue siendo Como el estreno Todavía sigue siendo Sí, me llama la atención O sea Yo creo que Cuando se lanzó Que fue un lanzamiento Bastante grande También estaba Susana Jiménez Entonces se hablaba mucho Era la serie de Susana Lo cual ayudó bastante A instalar que existía Porque lo más difícil Es instalar que existe Una serie Que no existía Hasta ayer De pronto Bueno, es la serie de Susana No importa Pero es una serie Y hubo, bueno Supongo bastantes Suscriptores En Amazon A partir de la serie Pero creo que Con el tiempo Está como Sigue estando vigente ¿Viste? Como y la gente Sigue suscribiéndose Para ver Porno y helado Igual, obviamente Desde la plataforma Nunca saben bien Por qué se están Pero bueno Si coincide con las fechas Más o menos Quiere decir que sí Aparte creo que Lo que tiene de particular Por un helado Que es un género Que casi no muy explotado Acá Como esa Tira medio yankee De adolescente Juvenil Delirante Delirante Con tome de absurdo Claro, de absurdo Adolescente de 40 años Claro Pero no, no, no Es como que está muy En otros países Como, bueno Sobre todo en Estados Unidos Como ya un género En par se Digamos Total, sí Yo creo que Muchos nos criamos Viendo tele yankee ¿Viste? Como ven las sitcoms Y todo Entonces yo lo tengo Como muy incorporado Y un poco La premisa En porno y helado Era que pueda pasar Cualquier cosa ¿Viste? Como que es una serie Muy libre Tener la libertad De decir Che, pasa este chiste Que es tipo La pistola desnuda Y al lado un chiste Que es más de Juego de palabras Y como no tener ningún ¿Viste? Como a veces uno se pone Leyes Este tipo de chistes No va para esta serie Pero si esta clase De chistes En porno y helado Puede pasar cualquier cosa Se puede transformar En un policial Y después Se pone más emocional Y así ¿Viste? Como que vaya cambiando Y que pase lo que necesite Que pase en el momento Y no Digo en general A veces cuando escribo Martina López Robol Que es la guionista Con la que escribo Me dice Pero pará Esto no te parece Se va Se va De tono Me chupa un huevo Que se vaya Claro O sea Si está bueno el chiste Hagámoslo Claro Que se yo No tiene nada que ver Hace no mucho Habíamos hablado De la referencia A Lofa Girl Que aparece por ahí Eso también es la libertad Vamos a meter un poquito De esto Si Me di cuenta Que Sophie era igual Para los que no saben Hay un canal de Youtube Que está a las 24 horas Que se llama Lofa Hip Hop Girl O Lofa Lofa Girl Lofa Girl Que hay como una animación En loop De una chica Como oriental ¿No? Creo que es Como anime Como escribiendo O estudiando Es como una radio Que te pones para estudiar La gente se la suele poner Para estudiar O de fondo Y Sophie se parece mucho Y teníamos que filmar Una escena En la que Sophie Investiga a un personaje Que quiere seducir Entonces está toda la noche Estudiando Y el día anterior Me di cuenta Que era igual Y la llamé A la directora de arte De la noche Y le dije Che Mañana necesito Hacer esto Le mandé la foto De low fight Te quiso muchísimo Te quiso muchísimo Y la siguiente Estaba odiada Lo hizo perfecto O sea Vos ves los planos Igual Mucha gente subió Ese frame A Twitter Por ejemplo O a Instagram Comparando Ahí está Y Todos en el Yo estaba en el monitor Muriéndome de risa Solo Porque Mirá Ahí está Qué rapidez La puta madre Y La directora de arte Me decía Solo vos Lo estás viendo Solo vos Te reís de esto Nadie se va a dar cuenta Y Mucha gente Por suerte Pasa que yo creo que Este tipo de detalles Es lo que hace Lo complejo Lo lindo De los proyectos En el sentido De que Vos estás haciendo Para el gran público Algo Y después guiños Para otros colectivos Más chicos Que el que casó esta Te ama Claro Te ama Total Es que A ver Son todos los guiños Que tienen que ver Con mi cultura Y con la cultura De Martina En este caso Entonces Ahí como que Agarrás un montón De cosas Del bagaje De un montón De gente A veces hay cosas Como discusiones Como que Martina Me dice Estaría bueno Que pase tal cosa Como en tal peli Y yo digo Mira no la vi Esa peli Entonces ya Ahí hay como Un filtro Inmediato Ni yo me identifico Con este chiste Mejor no hagámoslo Porque ella tiene Una llegada muy chiquita A veces nos preguntamos Esta referencia Quien la va a casar Porque es demasiado Pequeña quizás Claro Pero a vos Te encanta Eso me encanta Es como Claro Es como el motorcito Si Es como algo que Los Simpsons Viene haciendo Desde siempre Viste Que veías Y decías Esto es igual A tal película Cuando fue El lanzamiento Porno aislado Hicimos una promo Con Martini Con Estuvo hermoso Con los Martines Con Garabal también Una locura Y con Nachito Que no sé si la tenemos Porque no todo el mundo También la vio Donde bueno De alguna manera Era una caja negra Martín Donde Le estaba arranco Con una caja negra Y en el medio Pasan cosas Veamos un poquito Del ¿Para romper hielo? Estoy ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien ¿Cómo definís Porno y helado? Bueno Porno y helado Es una serie de humor Humor absurdo Tomando droga Con Martín Pirollán Sí Es gracioso eso ¿Querés tomar droga? ¿Droga? Es muy raro Que digas Esas cosas Esta parte La verdad El laburo que hicieron acá Es espectacular No, no No puedo creer No puedo creer esto Misión imposible Uy, qué calor Es un capítulo de famoso Al final No es caja negra Sí, sí Me doy cuenta Lo pueden ver en el canal Martín La verdad que Actorazo, Julio No puedo decir Actué con Pirollansky Un comprotadónico No, lo que me impactó de esto Que yo no soy de Cepalo Obviamente Cuando me invitó Martín A hacer esta idea Y además Y yo no lo conocía Martín Nos conocimos ahí Y después cayó Nachito Y ver cómo laburaban los tres Era de un placer Porque encima Era todo improvisado Digamos No es que había Había una idea Y el guión Pero había una complicidad Complicidad entre vos y Martín Que nada Que la cazabas O sea Te das cuenta Y te reías Porque todo el tiempo Se empezaban a chusear Entre los dos Pero para reírse de ellos Nada más Sí, sí, sí Y nada, fue una locura eso Ahí como nada No sé si es oficio O qué Cómo llamarle Yo creo que Tanto Martín Como yo Estudiamos Improvisación O sea Nuestra escuela de teatro Siempre fue vinculada A la impro Yo estudié Cuando era Mosenko Que se improvisa mucho En las clases Y Martín Ya no me acuerdo Estudió con varias personas Pero muy Ligado a la improvisación Y bueno Es muy inteligente Martín Y es un gran improvisador O sea Es impresionante Yo estaba ahí Y de verdad A veces tiraba unos conceptos De la nada Que tiene mucho oficio También Y en estos años También hizo Mucha radio Y somos amigos Lo conozco hace Muchos años Entonces sabemos El lugar Donde meternos Con el otro Este Y él es bastante Se zarpa bastante Porque aparte Tipo En un momento Claro Había cosas Que eran más de amigo Que uno sabía Que era Porque él estaba tirando Pero Lo provocaba Todo el tiempo Y él se moría Se moría Se caer Era muy gracioso Nos reímos mucho Y Nachito Después cayó Nachito Aparte estaba sentado Ahí atrás Y tiraba Acotaba Y nada Te moría Después la idea La idea De que en el final Cuando se saca La careta Martín Y aparece Nachito Salió ahí No es que venía Escrita Ese día Era el estreno De Porno y Helado Y Nachito Iba a venir a mi casa Para ir juntos Y le dije Che Garabal Está llegando Nachito ¿No querés meterlo En el switch? Entonces Bueno Aparece En un momento Ya lo van a ver Se armó ahí Estuvo bonísimo Tiene como esta idea De no tener límites Ninguno En esto de crear cosas Y se nota Sí, sí, sí Conteme alguna De Nachito Me imagino que Nada Se veía ahí Que habrán jodido mucho En las grabaciones También con los tiempos muertos No había mucho tiempo muerto ¿En serio? Hicieron mucho Se filmó Había que Había que Sí, se filmó O sea Los planes De rodaje De este tipo de series Son como muy ambiciosos Viste Como Son muchos Sobre todo Es una serie Que tiene muchos planos Por escena Y filmada En un tiempo Medio récord Viste Como tenés que Filmar muy rápido Entonces es Todo el tiempo cortar Y mover la cámara Y tirar de nuevo Etcétera Y también es una serie Muy nocturna Lo cual Fue un problema Porque la mitad Del rodaje Fue de noche Y filmar hasta las Siete de la mañana Es muy agotador Es muy muy agotador Y Nachito se dormía Literal Había un momento De la noche Que ya se pasaba Y ya no reaccionaba Y no podía Y lo cacheteaban Nacho Si si no había forma No había forma Estaba siempre con una coquita Y con un puchito Este La dieta de los campeones Bueno Hay escenas que cabecea Si 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 Ah si si Hay todo un capítulo Que no duerme Claro Era real Entonces Si un poco de verdad Hay ahí Nachito de pronto Se parecía bastante más Al personaje Lo estás logrando Nachito Estás muy bien Es muy bueno Si es que Mira La historia con Nachito Es que El personaje de Ramón Era muy difícil De encontrar El actor Para hacerlo Es un personaje Que es casi Un dibujo animado Entonces era Leído era una cosa Pero cuando llevabas A la vida real En los castings Era como que Nadie lo podía Darle vida Como darle verdad Y yo había visto Los videos de Nachito Que hace Que sube a las redes Los había visto Creo que en Facebook Ponele Hace muchos años Ahora podemos decir De Nachito actor Y todo eso Pero hasta hace Tres años atrás Hasta hace diez minutos Sí, diez minutos Quise ser generoso No, yo lo veía ahí Decía Este pibe Es un pibe Que está con los amigos Y se pone la cámara Y es un genio él O actúa Viste Había una duda ahí De Será actor Porque yo necesito Para filmar estos planes Aparte de mentes Necesito un actor No puedo llamar Un pibe Que no es actor Pero es carismático Y ponerme a Sacar agua De las piedras No puedo No me sale No me interesa Ya no tengo el tiempo Tampoco Y vino el casting Y la rompió Y cada etapa del casting Lo fue repitiendo Encima desde La Plata Entonces venir hasta acá Era un presupuesto Y dónde paraba Dónde dormía Yo me enteré Todo esto después De hecho una vez Casi se baja De la última etapa Del casting Porque ya Era un montón de guita Venir El remis Y todo Y tipo Yair Que era Es que la pregunta Con el chito Es cuando te mudas Todo el tiempo Porque siempre está acá Lo ves Estoy durmiendo Lo de Luca Lauriente Lo invitás muy bien Tengo muchas nochitas Y por suerte Vino y quedó Sí Y ahora Con La Plata Parece Logo de Wall Street Es muy inteligente No es muy crack La pregunta Que me imagino Que te habrán hecho mucho Es ¿Cómo es Susana Jiménez? ¿A qué huele? A qué huele Huele muy bien Sí Huele muy bien Es muy linda Eso es una cosa Que yo también pensaba ¿Cómo será en persona? Es muy linda Tiene como una juventud Medio increíble La ves de atrás Y es como una joven Claro De espaldas Era como muy llamativo Es divina Es muy divina Yo antes de O sea Ella aceptó hacer El personaje Que no fue escrito Para ella Ah mirá Era un personaje Que estaba ahí Y Amazon Parece que tenía Como planes De hacer cosas con ella Le hicieron leer Ella aceptó Y después me avisaron A mí Me consultaron Me dijeron Che te parece que Susana ¿Qué pensaste Igual te le dijeron? Dijo No Vuelve cargando Dijiste Prefiero a Graciela Borges ¿Sabes? Normal Fue tipo No sé Tres meses antes De empezar a filmar Y me llamaron Me dijeron Che La capa de Amazon Quiere tener un call con vos Y dije Bueno se cayó el proyecto Uff Siempre estás ahí Viste Como decir Uy quizás Cambia todo Adentro Compró Amazon Fue comprada Y me dijeron eso ¿Querés que esté Susana? Dije Sí Obvio Obvio quiero que esté Susana Aparte yo hacía No mucho había visto La Mari Y es increíble El trabajo que hace ella Como actriz dramática Eso es lo que te quería preguntar Porque Cuando tenés que dirigirla Cuando tenés que verla ahí En el papel de lo que estaba ahí escrito Debe ser otro porte Debe ser otra escuela Debe ser otra presencia Y debe aparecer todo lo que es Susana Jiménez Ahí decís ¿Por qué es? ¿Quién es? Bueno Toda la cosa del divismo Que ella vende No existe O sea Cero divas Nunca se quejó de nada Obviamente Es Susana La hospedas en un buen lugar Le das lo mejor Viste Le regalas un buen vino Toda esa historia Obviamente sucede Como que no tenga Situaciones para quejarse Pero ella es muy De una escuela De una época En la que primero El director Era Dios Claro Como Tiner Era el director Sí, sí, sí Hace poco me contaron Que Tiner Le pidió a una actriz Que se saque los dientes Para un papel O sea Otra época Claro Donde los directores Se dan como No, dijo que no Dijo que no Y creo que no hizo la película Y no hizo la película Claro Ese es el tema Pero qué incisivo Buenísimo Muy bien Entonces claro Susana ya a mí Me trataba con un respeto Como al director El señor director Esa sensación rarísima Y yo Si me trataste Joya, obvio O sea Obvio Estoy ahí para dirigirla Y ella Como que respondía muy bien Ella también eligió el personaje Porque era muy distinto A lo que La conocemos Hacía de una mujer poderosa No hacía como De la típica mujer tonta De los sketches De su programa Sino al revés Como una mina muy inteligente Entonces Ya ahí había Un lugar nuevo Para ella Y para mí Interesante para dirigir Y se estudiaba la letra Como corresponde Me invitó a su habitación En el hotel A pasar la letra Digo como Como una laburante Viste Que ahí hay Como una diferencia Decís Claro Esta mina Está acá Porque le pone Mucho laburo A lo que hace Me imagino Que sos muy profesional A la hora de laburar Y sobre todo Que ahí no podés flaquear Pero me imagino También que te pasa Por un momento Estoy con Susana Jiménez Pasando una letra Sí, todo el tiempo Claro O Nachito Haciendo las escenas Todos le decíamos Nachito Estás bien Claro Entonces ya basta Estoy bien O sea Nachito como No sé si dimensionaba bien Claro Me parece que ya Él se pasó De época Como que no Estaba pensando En cómo volvía a la casa Estaba sonando Cómo volvía a la plata Estaba sonando Una cuquita Sí, igual es graciosa Esta profesión Porque ponele Ayer fui a Arteba Que abrió Arteba Y en un momento Me doy vuelta Y está Rial Parado El tipo nos miramos Y bueno Tengo que ir a saludar Claro Qué voy a hacer Hola Jorge ¿Cómo estás? Hola Martín ¿Cómo estás? Y le digo No nos conocemos Es que esa situación De famoso Porque vos Sos conocido Yo también Intuimos que nos conocemos Pero no Pero no sabés Si sí o no Es verdad Es verdad No nos conocemos De pronto charlando con Rial ¿De qué hablas? De nada O sea, ¿qué puedo hablar? O sea, de Arteba hablamos Claro Pero nada Buena onda Cada tiempo loco ¿Qué tiempo loco? Igual quiero decir Yo estaba hablando De tu agenda Y de repente me tiraste Que venía un segundo Por no en el lado Y al final ¿Cómo llegamos? Claro Y no pudiste desarrollar Lo de la agenda Sí, lo de la agenda Bueno, no Que Martina Esto estaba por decir Que Martina La guianista con la que laburo A veces hablamos cosas Y le digo Y si pasa tal cosa Me dice Martín, esto lo hablamos ayer Y pasó esto Y dijimos esto Ya me mira con cara de Andá a hacerte ver el cerebro Preocupación Porque sí, sí, sí A ver, decís Mirá qué buena idea Se me ocurrió Ya se te ocurrió Ayer también Lo hablamos ayer Y de hecho Se me ocurrió a mí, Martín Claro Le robaba Le robaba ¿Siempre fue así El tema de la memoria? Creo que empeoró O empeoró con los años Sí, sí Igual mi papá También tiene muy mala memoria Claro Así que es como ¿No te da bronca? No No me preocupa tanto Anoto mucho todo Viste, como Dependo mucho del celular La verdad Como de la agenda Y de las notas Como que cualquier cosa Que se me Cualquier idea La tengo que anotar En el momento Porque la sensación De haberme olvidado Una idea Que me había gustado mucho Claro De hecho a veces Entonces estoy manejando Y se me ocurre una idea Y digo Ay, tengo que parar Para anotarla Y pasa Y está en verde Obviamente Siempre en verde Y para mis adentros Digo No es una idea tan genial Si te la olvidás No te preocupes Y a eso me lo acuerdo Después digo Ah, no era tan genial No era algo Porque a veces digo Che, esta idea Me parece que da Para hacer una película ¿Viste? Y a veces digo No, ok Esta idea es tranqui Si te la olvidás No pasa nada Ahora, lo que te da bronca Esa situación Es cuando estás apurado Te viene 200 semáforos Y cuando querés parar Para anotar algo Porque tenés que hacer algo Llegás a aterrer al fuego O sea, un topín Onda verde Obvio La onda verde siempre No es amiga De lo que uno necesita Sí, pero Pará Esto en tu día a día ¿No? La memoria Pero cuando es un guión No, la letra Pasa que para aprenderte la letra Usás como otra parte del cerebro Es muy extraño Lo que pasa Y tenés técnicas ahí, ¿no? En realidad La técnica es leerlo Y leerlo Y leerlo Y leerlo Hay gente que, no sé Lo podés escribir aparte Si es una obra de teatro Ponele a veces Sí, yo me lo escribo aparte En un cuaderno Varias veces Como para cristalizarlo en la cabeza Pero es otro músculo Es muy loco Como que En una época hice una serie en la tele Que grababa todos los días Tenía mucha letra Y al principio me recostaba Y al mes Era como que miraba una vez la hoja Y ya me lo sabía de memoria Claro Era algo que me pasaba Cuando iba de, no sé Era hacer una participación A un programa de Flor Peña La veía Flor Peña Que el apuntador le decía Acá decís esto, esto y esto Acá decís esto, esto y esto Gracias Y entraba a escena Y decía unos bodoques Claro Yo decía ¿Cómo hizo? Pero bueno Tiene un entrenamiento Y también ella es más auditiva Y yo soy más visual Entonces yo necesito ver la hoja Claro Ella si se lo dicen Lo retiene Sí, tremendo En el caso de cuando dirigís ¿Sos un director muy presente? En el sentido que estás En la escena En la previa En el durante ¿O es todo una cuestión más De dejar hacer? No, a ver Estoy muy presente O sea, está todo muy planificado Planifico mucho Me dedico mucho en la previa A pensar y pensar Y bueno, ya desde el guión Darle millones de vueltas Y releer Y con Martina Releemos cien veces cada guión Y con producción y con cada área Me dedico a ser muy detallista Y pensar de verdad Que cuánta gente pasa por detrás Cómo está vestida esa gente Digo, me importa mucho Ah, estás en todo Sí, sí Siento que un poco ahí está la papa Te lo pregunto Porque al ser actor Porque también sabés Digo, desde el lado del actor Hasta cuánto ayuda O hasta cuánto ya incomoda Al director Bueno, en cuanto a dirigir actores Es lo que menos me interesa Mira La verdad de lo que hago Como que no me O sea, confío mucho en el casting Me gusta mucho llamar actores buenos O sea, hay muchos actores buenos en Argentina Y es un placer, la verdad Siempre El proceso de casting Como que Ahí están Ahí aparecen Y Lo pesado que puedo hacer Es decirles Chicos, apréndanse la letra Por favor Eso es lo único Después ahí en el set Obviamente hay chistes Que para mí se dicen de una forma Y puedo ser como más Hinchapelotas con algún chiste Pero me gusta mucho Lo que trae cada actor Lo que trae Sofi Morán Lo que trae Nachito Confío mucho en ellos O sea, se ganaron ese lugar Y Y a veces Bueno, también son un poco directores Sobre todo Sofi Es un poco directora Sofi tiene a veces ideas De puesta de cámara ¿Viste? Porque ella hizo mucho video En Instagram Entonces hay escenas Hay una en particular En Pornelado Que la dirigió Directamente ella Porque era como Che, para mí hay que poner la cámara acá Vos te parás acá Haces esto Listo Hagámoslo Y lo hicimos Me acuerdo de una de Almodóvar Que le está repasando la letra A Pernel Pero no me acuerdo de Cruz Y no me acuerdo la otra actriz Y va diciendo la letra Y él de atrás dice Ahora estás emocionada Se te va para acá Y tipo Todo así Todo el tiempo Entonces el video es Él hablándole todo el tiempo arriba Y ella interpretando eso Y ella interpretando eso Y después la escena Y ves el cambio Y es como que lo ves Almodóvar Lo escuchás en la escena Cómo va cambiando Y cómo ella tomó todo eso Que le traslada Y dije Qué insoportable decir Que el tipo te está hablando Mientras vos hablás La cucaracha acá Pero también dentro de lo que decías Quería hacerte una pregunta De esto de que decías Cuando eres actor Y el actor ¿Qué actor viste Que te dijiste Este juega otra cosa? De los que te tocó laburar Y decís Ah no Esto es Como que es increíble Sí Es increíble Bueno Mi primer recuerdo De entender En realidad Lo que es Actuar en cine Como Fue mi primera película Que fue Una película que se llama Sofacama Que mi mamá La que hacía de mi mamá Era Cecilia Rot Y ahí entendí Hablando de Almodóvar Sí Claro Ahí entendí Cómo un actor Tiene que entender Cuestiones técnicas Viste Como que Yo pensaba que el actor iba Y que bueno Ponían la cámara Y el actor hacía lo que hacía Y más o menos Te ubicaban Y Cecilia en una escena Dijo Para Qué lente tenés Tal lente Ok Entonces hasta acá ves Y adentro de esos límites Ella Se movía Increíble O sea Claro Hacía una vuelta Carnero Entendés Como que la vi Como Claro Entiende bien el límite Y ahí empecé como A pensar Claro La cámara es súper importante Y entender Bueno después Me empecé a dar cuenta Que me gustaba dirigir Porque me estaba Pensando demasiado Más 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 Actor De cine Viste Lo loco es eso De cuando Pasás esa frontera Y haces todo ese 360 Es inagotable Porque te sumás Otro laburo más Porque ya actores Son un montón de laburos Y te vas a estar preocupando En los lentes En cómo está la cámara Es como También es mucho más completo Pero también es mucho más Desgastante me imaginas Absolutamente Sí En porno de helado Fue una locura Porque fueron Tres meses de rodaje De 12 horas diarias Todos los días Nocturnas Nocturnas Por eso la segunda temporada Cuando la vean Va a ser toda de día De día Es así Con el chito despierto Sí Me senté a escribir Y dije Es de día Y hay lo mínimo Indispensable de noche Porque nada Sobre unos chicos Que tienen una banda de rock Entonces es muy difícil Que sea de día Como que sucede En la escena Nocturna ¿Pero qué estábamos diciendo? No, no Esto del insumo El trabajo que te insume Sí, bueno Los días que no me tocó Me tocaba actuar Que era solo dirigir Era un placer para mí Como que tenía otra energía Yo pensaba que era menos desgastante Porque lo vengo haciendo hace mucho Y bueno Vole Y que por ejemplo También la actué Y la dirigí No me acuerdo estar tan cansado Pero fue un mes De rodaje Fueron tres Que ya Dirigir tres meses Aunque no tú Es una locura Y yo aparte Llegaba al hotel Porque se filmó en Montevideo La mayoría de la serie Y me ponía a dibujar Las escenas Del día siguiente Entonces casi que no tenía descanso Y el fin de semana también Me quedaba dibujando la semana Y después bueno Ir y actuar y dirigir No había tiempo de maquillarme A veces me maquillaban Mientras miraba el monitor Mientras dirigía una escena Había dos maquilladoras Con una linterna Maquillándome Una locura Una locura Ahora Te gusta Según decís Más dirigir Que actuar Pero a la hora De mirar El resultado O sea Estás vos actuando ¿Te cagás a pedo o no? Ahí está la pregunta ¿Te ves A vos actuando O ves el plano? ¿Cuál Cuando veo el resultado? ¿Dónde está el placer ahí? No Veo más La parte de dirección O sea Me importan Veo más los errores De director Que los de actor Los de actor Veo obviamente Hay escenas Que quizás Estoy tan Son tantos personajes En escena Que hay momentos Que se me ve Como si fuera un extra Estás perdido Así perdido Mirando todo Lo que está pasando En vez de estar Actuando el personaje Que eso es como Lo que más Me critico De la serie Pero Sobre todo Mis críticas Son más de dirección De guión Veo como baches Problemas Cosas que Porque todo es un experimento ¿Viste? Es como que Vos escribís Y después ves ahí Si se entiende Este Cómo se construye Cómo se filma eso Cómo llegás Al lugar Al que tiene que llegar El capítulo Es muy complejo Hasta la edición La edición Recontra Y la edición Es infinita En un momento Tienes que parar De editar Porque hay que entregar O sea Si no la edición Puedes editar Todavía estás Todo Entonces Eso Sí Veo más Las cuestiones De dirección Son lo que más Me Me critico Todo el tiempo ¿Viste? ¿Qué estás viendo ahora? ¿Con qué estás copado? Bueno Terminé de ver Industry Que es una serie Que está en HBO Max Que me encantó Que no entiendo Por qué nos está hablando Tanto De eso En Twitter Que es una serie Inglesa Sobre Como jóvenes Que Ya pusieron el Sí No, no La velocidad del turnito Es una cosa No te lo llevas No te lo llevas ¿Quién es? No, no, no No le digan No le digan ¿Él? No, no, no Está tapado Está tapado Ahí me salió Listo Llevame Pásame tu WhatsApp Sácame de este infierno Sácame de este infierno Llevame con vos Nunca lo vi a sumarse tan rápido Es rarísimo Porque es sobre el mundo Como de la bolsa En Londres Que trabajan todos En un banco Con acciones Y todo No importa nada O sea, no entendés nada De lo que están hablando Nunca Y no importa Es como una especie De Mad Men Pero de la bolsa Moderno Y de actual Actual, claro Es muy buena ¿Cuántas temporadas Es lo fundamental? Dos de ocho capítulos De una hora más o menos Ah, es mirable El capítulo uno Yo la puse porque estaba ahí Y me la ofrecía A la plataforma Y puse Para vos Martín Es para vos Para mí, pum Puse play Vi el capítulo uno Y empecé a verlo Y dije ¿Quién es el genio Atrás de esto? Porque estaba muy bien filmado Ahora aparece el de atrás Y dices ¿Soy yo? Soy yo ¿Está acá? No te hace importa Por eso lo tenía en mano Y termina y dice Dirigido por Lena Dunham La de Girls Ah, claro Con razón Por eso te la recomiendo También la plataforma Y capítulo uno Después no lo diriges ¿Y peli que viste? Vinope Que está en el cine Está buenísima ¿Te gustó mucho? Está buenísima Sí, sí Está re buena Es muy Como que Tiene unas ideas Que rompen Con todo lo que se viene haciendo Las dos anteriores ¿La viste? Vi Vi Get Out Que me gustó mucho Us La dejé por la mitad Porque en un momento No me gustó más Como que dije No, no quiero ver esto Y Nope La fui a ver al cine Y también al principio Es larga Tiene como una primera hora Medio lenta Y después tiene No quiero spoilear Pero tiene Bueno, ahí está Ahora ya está canchereando Ahora ya está canchereando Y también me gustó A ver, tírales A ver si la tenés No, pero hace algo Con el género No voy a spoilear Pero hace algo como Muy distinto Y nuevo Y que cambia un poco Las leyes De lo que se viene haciendo ¿Se viene película o no? Pronto Bueno Voy a estrenar una peli Como actor Igual yo después digo esto Y la gente me paga en la calle Y me dice Ah, la que dirigiste No, esa Para esa solo actúo No, esa la dirijo Pero como siempre ¿No te das cuenta de mi sello? Claro ¿No te das cuenta de ese humor? No lo haría yo Voy a estrenar como actor El método Tangalanga Upa Que es ¿Es sobre Tangalanga? Algo de Tangalanga No, no te puedo creer No sabía de esto Me encanta como se pone la gente Es buenísimo Es buenísimo Siempre que menciono esto Provoca La gente se huele loca Porque es esa cosa de justiciero Que tenía el jabón No sé Para qué Para los más jóvenes Tangalanga era un señor Que hacía humor con el teléfono O sea, llamaba No sé, el carnicero Pero llamaba a gente horrible Y gente horrible también Y leí Lo loco de Tangalanga Siempre el dato que me encantó Era que Espineta era fanático Total Y me contaron que Obviamente con la película Todo el mundo me contaba Mis cosas Iba a la casa de Espineta Y lo maltrataba Y Espineta le encantaba Se reía Se reía Pelotudo Esa música de mierda Que hacés No sé qué Y Espineta se moría Un gran puteador Escucha, y vas a ser de él De toda su vida Un momento No, es la génesis de Tangalanga Mira cómo era Él se llamaba Distinto Y a partir de que un amigo de él Lo interna en el hospital Y está muy mal Él empieza a hacer Jodas telefónicas Para levantarle el ánimo Las graba como puede Es en los sesentas La peli Las graba con un hieloso Que es un aparato Muy antiguo Y se las lleva Para levantarle el ánimo Y bueno Se empieza a popularizar Esas grabaciones Es como muy inspirado El tipo En cómo habla En las jodas que hace Pero bueno La película tiene como una Una mirada más fantasiosa De cómo fue Porque es como un personaje Muy tímido Que a través del teléfono Pierde toda Esa timidez ¿Cuándo sale esto? ¿Quieres verla ya? En enero Se trae en enero En los cines En los cines Y antes en el festival De Mar del Plata Ah, le va a romper ¿Ya la viste? Ya la vi Sí, sí, sí Está buenísima Y la dirige un amigo mío Que es Mateo Bendeschi Entonces Fue un placer También actúa Juli Silberberg Alan Zavag Rafa Ferro Luis Machín Ah, tremendo Luis Rubio Tremendo line up Sí, sí Muy lindo elenco Somos bastante judíos Decíamos un poco Era el elenco de la AMIA Pero 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 fue muy divertido hacerla Y sí, me imagino Y aparte Es muy divertido Investigarlo Sí Reconocerlo No, yo me ponía Me ponía las Las grabaciones Iba caminando por la calle Con los auriculares Riéndome como un loco Caminando solo Por la calle No pusiste grabaciones De Tangalanga No vi ninguna Mirá, ahí estuvo más lejos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te dormiste? Muy joven me parece Sí Me parece No, no, no No lo he conocido No lo he conocido Así que Bueno, nada La vamos a ver Porque la verdad Que me creaste una necesidad Falta un montón Para Nelo Sí, me creaste una necesidad Que no había En 10 minutos Está el Mundial En el medio Sí que está el Mundial En el medio Escuché Y tuya Bueno, y mía El plan es hacer La segunda temporada De porno de helado Y después filmar una peli Que iba a ser Originalmente antes De porno de helado Y bueno Pandemia No sé qué Apareció Amazon Che, hagamos la serie Bla, bla, bla Bueno, hagamos la serie Uno, dos Peli ¿Y ahora lo que se puede contar O todavía nada? Todavía nada Porque de hecho La voy a volver a reescribir Mira Ya pasaron Claro Ya soy otra persona La humanidad es otra La humanidad es otra Yo soy otro Así que la voy a reescribir Seguramente vas a escribir Lo mismo Porque te vas a acordar Todo lo que decís Después voy a leer Las dos versiones Igual Martín Pirojansky Acá con nosotros En Crossover Muchas gracias Martín Por la visita Y sobre todo un feriado Así que vean Porno de helado 2 Y vean también La de Tangaranga Que bueno Voy a ver si No me tiró un link antes Bueno Nos vamos a despedir En este feriado Ya nos quedan Poquitos minutos Le decimos a la gente Que el barba Anduvo prometiendo A mucha gente Que despede A la semana que viene Porque tenía música fresca Y no entró Si No pero Lunes No lunes no venimos El martes Ah el martes no vengo El miércoles ¿Cómo no venís el martes? ¿Qué no vas a venir? ¿Quiénes vas a venir? El martes es el móvil Tenés que estar acá Sí así que vengo Yo creo que el móvil Va a ser desde el baño Con Mili en la casa Claro En directo Desde la colonoscopia En directo Desde el Cacán Room Exactamente Sí Recordá la fecha Nadia Para los que recién se conectan Domingo A las 21 horas En el Morán Cultural Vamos a hacer una función De Contemos Historias en Vivo El podcast en vivo Vamos a contar Historias de Ciencia Con Valeria Edelstein Los esperamos Entradas disponibles En mi Instagram Arroba Nadia Chiaramoni No tengo nombre artístico Tremendo apellido ¿Sabes que te lo pregunté Para ver si había un Nadia Chiaramoni Ok Y alguien te lo dijo No, no, no Ok no No, de hecho lo hablábamos Con Martín fuera del aire Lo difícil que pongan bien tu apellido Chiaramoni 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 a veces no ocurre Claro, él tiene un nombre Un apellido complicado Barba, ¿qué haces el fin de? El fin de... ¿Qué hago el fin de? ¿Alguien gente te puede ver en algún lado? Hoy voy a ser juez De la DEM Sí Parque Centenario Parque Centenario Sí, señores Juez o jurado Era... Vi a hacer la discusión Estuve bien, ¿viste? Estuviste bien Estuviste bien Estoy repuntando Muy bien Yo creo que... Hoy hiciste Aristóteles No, es una cosa así Es el mate No sé si estoy con Dolina O con el barba ¿Sabes qué pasa, Julio? Sí ¿Qué pasa? El amor No es el ser Es lo que uno no es O sea que es otro yogur Sí 0% grasas trans Porque se cambiaron Es otro yogur Sí, sí Raro Sorteo de pesas raros Bueno, los ganadores Del sorteo que hicimos ahí por redes Ya serán arrobados Calculo Seguramente Ahora, qué loco Que el sorteo de pesas raros Sea en redes, ¿eh? Muy bien Estuviste barba No, no, no Estoy que quemo, bro No, no se puede creer Ahí tiran barba Si no venís me mato Bueno Recordemos que los miércoles Está Noelia Está de gira ahora Y estará el próximo miércoles Con nosotros Yo me voy a Uruguay hoy Así que estaré mañana En el show de la Renga Les contaré seguramente El martes Todo Y bueno Que tengan un gran, gran Fin de semana Que la pasen bien Y que disfruten De este feriado hermoso Y el próximo feriado que viene Y que tengan un gran fin de semana Así que saludos a todos Pásenla lindo Esto fue Crosho Marr Júper Júper Júper